Muy bien, estamos en directo Que... Ah, Rangu Rangu bebé, ahí estamos Bueno, no tan bebé, eh O sea, si rasco aquí En realidad se oye En realidad se oye que ya está empezando a crecer otra vez Pero había que hacerlo, gente Había que hacerlo, tenía que afeitarme de una vez Llevaba como todo el año sin afeitarme ya No podía ser esto, hombre Vale ¿Crobamos todo bien? Rangu afeitado, sí Como a vosotros os gusta Menos un minuto tarde, yo siempre Hola Rangu-sama, hola chicos Rangu baby No, Rangu afeitado, sí Rangu afeitado, que en realidad os gusta Y lo sabéis Rangu, me acaban de comunicar que al fin me he sacado la carrera de historia Felicidades No, Rangu afeitado Sí, sí, Rangu afeitado Viken, ¿qué tal? Yo un poco acatarrado ¿Y eso? Llevamos dos años juntos Mi mayor racha con un streamer Cara sonriente Venga, tacle a ese conejo con tu lobo Mierda, eso suena fatal ¿Dónde está el Rangu mostacho? Ya no existe Vale, a ver, que me acuerde yo ¿Cuáles son los controles? Vale, estoy jugando a esto Más que nada porque tengo la muñeca malita Y no quería esforzarla mucho Pero resulta que este es de los de flechitas Así que guay, bueno Rangu Alexander, ¿cómo estás? ¿Está bien el audio? Yo lo digo un poco alto Pero a lo mejor está bien El viernes empiezo la FP de Seame Suerte, porfa ¡Suerte! Rangu rasurated Ahora no hay música Pero cuando había música ¿Se oía guay? ¿O se oía muy alta? Ahora, ¿se oye muy alta? ¿Debería bajarla? Rangu llegas cero segundos tarde Correcto Las pajas, eso es Exacto Me tengo que ir a estudiar Chao No puedo quedarme Pero hola guapo Hola Tal vez un pelín alto A ver Jutsu, ¿cómo estás? Hola Rangu ¿Me recuerdas? Soy tu fiel fan Suscrito por 32 meses ¿No me recuerdas? Yo tampoco Posdata Tanto tiempo Sin entrar a Twitch Y resulta que pago menos Por ser un sucio latino No Yo os quiero chicos La música está bien Vale Rangu has herdido Tu sexy barba Sí, lo bueno es que vuelve a crecer Es lo bueno Podría perder otras cosas Que no vuelven a crecer Pero como la barba vuelve a crecer No es un problema ¿Esta es la secuela de Beastars? Supongo Zoroastrian, ¿cómo estás? Por fin conocemos a uno de los sobrinos de Rangu Encantado El juego que confirma la tarta con sal Sí, cierto No sé si recuerdas que dije Que para sorteos como la de Zelda Y Switch OLED Que finaliza mañana Vermedia me dijo Que los formularios de Twitter Y de Instagram Se pueden rellenar con el enlace de perfil Con nombre sin arroba Y con nombre con arroba Pero lo que sí puedes recordar Es incluir la información En los siguientes sorteos ¿O no? Pues supongo que podríamos ponerlo En los datos Joshel ¿Qué tal? Que suele decir la gente En estos mensajes Eh Que me quieren mucho Rangu ¿Quieres un debate De la renta básica? Estoy listísimo Pues ahora mismo quería jugar a esto No te voy a mentir Rangu ¿Por qué tienes un micro Para tu barba Si ya no tienes barba? Un micro para vida Eso es buena Eso es buena A ver Eso me ha gustado La música está bien Pero no se oye a pazos Ya tío Mira que lo intentamos Pero no se le oía Venga Vamos allá Cargar partida A ver Entonces Habíamos quedado En que hay que confiar En los hongos ¿Vale? Yo lo que recuerdo Es que hay que confiar En los hongos Y habíamos conseguido Un objeto En el último Center Vale Habíamos conseguido El calma angustias Y se lo Vale Vale Se lo habíamos dado Este bicho Solo que ahora no se lo di Porque salí Sin guardar Lo hice a propósito Para acordarme De que tenía que hacer Porque si lo hubiese dejado Ahora diría Oh ya lo hice Y me iría para otro lado Porque me conozco Ranguel Genshin Va a morir Y no lo jugaste Señora putada Vale Para quienes no estuvieron La primera vez Recordando así Rápidamente Y mal Este niño Es un lobo Y una loliconeja Lo invitó a casa Y entonces lo drogó Y se durmió Rosking ¿Qué tal? Quería comentarte Que después de varios años Finalmente He conseguido Publicar mi primera novela Y quiero Darte las gracias Por algunos consejos Que me has dicho Me alegro Me alegro Me alegro Pues eso Me dejó inconsciente Aparecimos en esta casa Y hay un fantasma Que nos quiere matar Y algunos monstruos Extraños por las esquinas Y ahora hemos hecho Una droga muy potente Y se la vamos a dar A una planta No preguntéis Los tentáculos Los tentáculos Se balancean Sobre la puerta Dulces Dulces Danme Dulces ¿Deseas darle El calma a angustias? Sí Mordiscos ¿Qué tal? Hola Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy el chico Que empezó a salir Con su prima Se mudó lejos De su familia Y en la última ocasión Se quedó embrazada ¡Muy sacado! Linhainu Anderlanda Conmigo una vez ¡No jodas! ¿En serio? Un beso Tengo muchas En serio El Marcos Tío Tengo muchas ganas De ver esto Pero ahora no puedo Ya lo veré en el subido No te preocupes Quizá esto funcione Además parece ser dulce Calma angustias casero Ahí estamos Viertes el líquido Sobre un tentáculo ¡Oh no! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Lo juro! ¡No es un shota Echando loción En un tentáculo El tentáculo lo probó Y dejó paso de inmediato ¡No! ¡No lo juro! Moriarty ¿Cómo estás? Muy buenos días doctor ¿Cómo está para constituir Una comisión Para codar Están tus braguitas Llenas de barrios No trasera la que me ha... Gracias El tentáculo lo probó Y dejó paso de inmediato Parece que ya está satisfecho ¡No! ¡No lo juro! Vale Vamos a entrar Vamos a ver que hay Ya no hay nada sobre la puerta ¿Qué harás? Olfatear Menudo aroma ¡Qué fuerte es! Por poco me da un mareo ¿Deseas pasar dentro? Eh... No Quizás entrar sea peligroso Porque también podía oír ¿No? Escuchar Oigo un movimiento Bueno venga Vamos a entrar No me quedan más opciones A ver que hay A ver que hay Vosotros esbirros Atrápenlo Carne fresca ¿Qué tal Pizwick? Ah... ¡Ah! ¡Demonios! ¡No, no! ¡Que yo no quería ir! ¿Cómo se corría en este... Hola, Ranguapo Ya nueve meses ¿Cómo pasa el tiempo? Aunque no he podido estar en tus directos últimamente Ya no tengo tiempo para nada Pero me paso a desearte lo mejor Se te quiere ¡Gracias! ¿Cómo? No recuerdo cómo se corría en este juego Vale Hola, Rangu Hola ¿Qué tal? ¡Ah! Hablando de lolis Hay una fan tuya que publicó un fanart muy preocupante No la ignores O es capaz de hacer más XD Creo que prefiero no enterarme de que habla Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Puedo hacerlo Eh... No sé cómo Pero espero poder hacerlo ¿Vale? No, no Vale Pensé que me daría tiempo a volver a bajar ¿Sabéis? Pero no Eh... ¡Marcus! ¿Qué tal? Hola, Rangu Quería darte las gracias por tanto Gracias Mirayan ¿Qué tal? La droga secreta del profesor Laiton Por eso huele tan fuerte y parea Ahora todo cuadra Todo era un plan del profesor El lobo es el verdad Luke Furro Es Luke Furro La verdad es que está complicado, eh Pensé que lo tenía Pero... Pero no Y además no tengo mucha habilidad ahora mismo En la... En la muñeca Eh... Así que eso no... Eso no ayuda No podré ver el directo Pero dono para sugerir algo importante Mañana pídele a Eric Que desactive el chat Con alguna excusa Como que intentan Spoilearos el Príncipe Nexomon Y así que lo tenga pagado Hasta que lo lleves a donde quieras Creo... Creo que es mejor Que lo mantenga entretenido Y... Y... Y ya está Porque si le digo algo de eso Va a sospechar ¿Sabes? Sería contraproducente Si le digo No mires el chat Va a mirar el chat Alambrito ¿Qué tal? Si me la dejé ahí Si llegamos a los mil Me pongo la... Mordiscos ¿Qué tal? Tú fuiste el que incitó El inicio de nuestra relación ¡Qué bonito! Nos animó a tomar el riesgo De no interrumpir el embrazo ¡Qué bonito! Ya que había una alta posibilidad De riesgo No tan alta No tan alta No tan alta Comprensible Ya te digo No tan alta Como puede parecer Bafistófeles ¿Cómo estás? Rangu ¿Cómo te has hecho daño En la muñeca? Trabajando Cuando editas muchas horas Con el ratón Y el teclado Y estas mierdas Te acabas haciendo cisco Las muñecas Sobre todo Si no estás en una buena postura Que yo tengo Estoy sentado Encima de una cama Esfondada En el lado De una mesa Que no está hecha Para escribir Y no hay nada bien aquí Nada está bien Diez años de hacer eso Pasan factura Chicos Rangu ¿Te rasuraste todo el cuerpo? No Tranquilos Rangu se quitó Como quince años Con la barba Ya es que Cada pelito Era un mes La paja con ¿Qué? 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 Johan ¿Qué tal? Buena Rangu Al fin tengo tiempo Para ver tu directo Por cierto ¿Cómo te atreves A anotojar Al afeitarte? Aquí hay una chica Bloqueaste la puerta De un portazo Vale Estoy a salvo Por ahora Esa casa Esta casa es espantosa Ajá Flores desconocidas Son blancas Te resultan familiares Lucen majestuosas Vale Son lo mismo No me fío de nada Ahora Soy el único Que no se fía de nada Ahora mismo Esto es agua Parece Vale Hay una cosita de guardar Voy a guardar antes de nada ¿De acuerdo? Porque no me fío De nada ¿Qué hace me ida a pof? Estardas en el canal De Rangu Ya tío Hay montículo De plantas Por el suelo Creo que es una chica Llámame loco Le ha dado un hostiazo En la cara Se ha movido Dale otro Y ya no se vuelve a mover ¿Te encuentras bien? No responde Será la chica de la que hablaba la planta hace un rato Parece un espíritu floral Está tan seca que se está muriendo ¿Me queda agua en el frasco? ¿Algo? ¿Qué debería hacer? No me acuerdo De los controles Objetos Frasco de cristal Está muy limpio Pero ¿Puedo usarlo para coger agua? Hola Rangu ¿Qué tal? Hace mucho que no te alcanzaba en directo ¿Has pensado jugar más juegos de este estilo? Sería genial verte jugar Ibo Yumeniki en directo Hay distintos tipos de tierra en cada bote Debe ser agotador organizar todo esto Pues la verdad es que me gustan No se me dan muy bien Pero yo me lo paso guay ¿Qué podría darle? Pequeños tulipanes blancos Pensaría en regarla O darle algún tipo de nutriente ¿Sabéis? Pero no No me dejan Oye tú ¿Qué te sucede? Bueno un placer haber tenido canal de Twitch y de YouTube Espero que me recordéis siempre como un señor que llevaba barba Y a partir de ahora Usted no aprende ¿No? Os cuidéis mucho Y ya no nos volveremos a ver Y cuando salga de la cárcel espero poder rehacer mi vida Chao a todos Hay alguien Ayuda Ay está viva Desconocido Ayúdame por favor Está bien ¿Cómo puedo ayudarte? Hace mucho calor No si ya noto que frío no tienes ¿Puedes traerme la primavera helada que dejé en la cámara figurífica? Joder hija de puta Pues... ¿Quién sabe? Dime Shirley ¿Cómo estás? No puede ver el directo porque quiero jugar este juego en directo Así que modo solo chat Venga Joder gente Joder ¿Por qué me pasan a mí estas cosas siempre? La sala que está en el sótano ¿no? Gracias Desconocido Que hay inconsciente de nuevo No puedo pasar por aquí mientras ella esté Hace mucho calor aquí dentro Yo también estoy mareado Sí pero la flor decía Me separaron de la chica A ver si la flor también era otro tipo como yo Y esta tía es una mentirosa ¿sabéis? El Jax sigue cortándome el paso Quizás deba moverla un poco Deja la sangre por el suelo Adiós Rangu Te recordaré como el señor con barba que comía niños y tenía un amigo gordofóbico Así mejor Me deja de arrastrar a la Loli Vale Uy sí que me tiran el canal Una planta verde con hojas finas y separadas ¿Habrá alguna forma de salir por este lado? Estaría muy bien Raíces se enzarzan alrededor de la cerradura La cerradura está repleta de hierbajos La puerta no se puede abrir desde fuera Parece que arrancarlo será un rato Pero hazlo tío que merecerá la pena Vale voy a intentarlo con fuego Fuego purificador de Jesucristo Camilo Chill ¿Qué tal? ¿Puedo reducir las cenizas con un fósforo? Bien Éramos una pero nos descusieron Amazon ¿Qué tal? Soy una loli planta ¿Qué te ocurrió Rangu? ¿Quién te ha hecho tanto daño como para que te vuelvas tan enfermo? Pero yo no quería Yo no lo decidí Sí Que era moment Ominona ¿Qué tal? El aire es demasiado húmedo como para poder encenderlo No me estás ayudando a vender esto chaval Jualgepi ¿Qué tal? Tendría que usar las manos Rangu al verte así me dan ganas de ver los videos de Let's Glee Con los que te conocí hace 8 años Mola Vale vale a ver Entonces ahora tengo que ir al sitio aquel A ver si me acuerdo Vale esto era aquí a la derecha ¿Verdad? Bien La puerta hacia la cámara frigorífica Sí Vale y aquí hay algo Así que la primavera helada ha de estar aquí ¿Qué será la primavera helada? No lo sé Espero que no sea una de las flores de abajo Un par de calabacines ¿Esto? ¿Qué tal? ¿Jusuario? También Ha de ser la primavera helada Vale Tengo la primavera helada ¡Está muy fría! Vale Me piro Algo va a venir a por mí O sea No tengo pruebas Pero tampoco dudas Algo va a pasar Y no va a ser bueno Pero Venga A ver Vale No es que esto se mueva Creo que es que como hay calor ¿Sabéis? Oh ya no está La setita Creo que es que como hay calor Pues eso Vamos a darle la primavera helada Dejé de ver a Rangu para ver a Rangu E hiciste bien Sigue tumbada Despierta Traje lo que me pediste Anthony Nightmare ¿Qué tal? Hace meses ya Aún recuerdo cuando te conocí Y ahora recordaré Como te llevan a la cárcel Gracias No se despierta Se supone que debo dárselo en su boca ¿Por qué? Si tiene calor Échaselo por encima Sabéis que eso tampoco ayudaría Espera Es una planta Las plantas absorben agua A través de sus raíces ¿Dónde las tendrá? Ahora no le abras las piernas Te lo ruego Por favor ¿Qué hago ahora? Oh Siente el frescor Por favor Esparce el agua Sobre Adiós Un placer Haber sido Youtuber Y Twitcher Todos estos años Adiós Recordadme Acordaos de mí Mientras estoy en la cárcel Adiós Está bien Una cinemática no juego Por favor Mierda Vale 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 Menos mal Me estaba preocupando ya Deí open up Bien ¿Qué tal ahora? La habitación está ahora fría por completo No No me hagas No me des su primer No es lo No tenía nada Es una raíz Gente No tiene nada Vale Que se tapase Daba a entender que había algo Pero en realidad no hay nada Es como una zanahoria No te pueden meter en la cárcel Por enseñar una zanahoria Así que estamos guay Estamos guay Chicos No pasaba nada No pasaba nada F Por mí da postardas Vuelve y le obligan a irse de nuevo Exacto Es como una Barbie ¿Vale? Es como una Barbie Tú le puedes poner ropa O lo que sea Pero da igual No tiene nada Estamos bien Estamos bien Gente Viviremos un día más Seremos streamers un día más Muchísimas gracias Niño lobo Ahora me siento mucho mejor Ya Pero me vas a matar Macragi 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 ¿Qué tal? Su cuerpo está comenzando a brillar Bien Me alegro Me llamo Carol Encantada Soy Light Yagami Un espíritu floral Que habita aquí Normalmente la señora Grace Y mi hermanita Marcia Cuidan de mí Sí Es Mala cosa Mala cosa Pero hace días Que no sé nada de ellas Así que tú tampoco tienes ni idea No puedo irme lejos Así que no servo Para obtener ningún tipo de información Me estaba muriendo Estuve a punto Tienes algún recipiente vacío Quisiera regalarte algo Por haberme salvado Me va a dar Agua de chica planta Para Para los jardineros Sedientos Pairer ¿Cómo estás? Light ¿Y dónde está Dark? Dark mola demasiado Para aparecer en un juego Casualmente llevo conmigo un bote Pero no te salvé En busca de una recompensa Entiendo Pero como Pero prueba mis esencias Me encantaría poder ser de ayuda No Si te bebes esta mierda Te conviertes en planta Eso fue lo que le pasó al otro Ya verás Acaba de mear en el frasco Tiene el frasco Entre la falda Está meando en el frasco Licencias Pásame al recipiente Vale Carrol y las lolis húmedas Son amigos especiales Esto ya es muy turbio Muchas gracias Te voy a regalar un... Gente, esto es muy turbio Esto se está pasando de turbio ya Re turbio Dirían algunos incluso No, no me hagas cosas raras Quiero... Usted no aprende ¿No? No es culpa mía El juego está malito De arriba Y de abajo más Aparentemente O no Un shotalobo Una loli conejo Y una planta Y una milfabuela Creo que acá se terminarán Comiendo a rango Saliva Esencias de la luna Las esencias de la luna Especialidad de la luna Orquídea Como ya habrás visto Muchas lámparas aquí Usan Gracias Me será de ayuda Muchas habitaciones Están oscuras Me alegra oír eso Por cierto ¿Podrías por favor Comprobar qué le sucede A la señora Grace Y a mi hermanita Marcia? Creo que son malas Y me quieren comer No tengo ni idea Sobre qué estará haciendo La conejita Son buenas personas Espero que se encuentren bien Está bien Echaré un vistazo Te lo agradezco Carrol Vale Pues vamos allá Dixug ¿Cómo estás? Ya dos mesinos Cuidado Te agarra la planta Por donde no es de Dios Uh, uh Espera Es la cosa que me mata Oh no, es Por favor Empiérdate de mí Ahora que tengo la La saliva de Loli Así será menos aterrador Perdona que te diga Pero otra vez me partiste El puto cuello ¿Vale? Ajá ¿Quién eres tú? Creo que Light Te habló de mí ¿Te mencionó? No eres Marcia Así que ¿Creéis? ¿Murieron? O murió ella Quizás la coneja Se volvió loca Correcto Chico listo Marcia me llama abuelita Joder Pues no Pues La abuelita La abuelita ¿Quién fuera Boli? ¿Quién fuera Boli con la abuelita? Oh no Es sexy Exacto El hombre araña Versus los seis siniestros Rango Versus las seis funaciones Sí que era mil Pero la verdad Sí que era mil Correcto Chico listo Marcia me llama abuelita Eres carrol ¿Verdad? Tranquilo No te daño Te va a gustar ¿Qué tal? Estoy tan perturbado Por la planta Loli La Loli coneja Y la abuelita Que podría decir Que estoy masturbado Así que tú eres la abuelita Un momento Tú eres ¿Cómo podrás ver? Estoy muerta Bueno No quería asustarte tanto Veo que eres mucho más tímida De lo que creía Por cierto Solo tú puedes verme ¿Por qué? ¿Solo yo puedo? ¿Por qué? Realmente no soy un fantasma Sino más bien un ente espiritual Podría pasar horas y horas Explicándote las diferencias Dime una Sobre el por qué tú Supongo que es debido a esa piedra Que cuelga desde tu cuello Ajá Mi amuleto Puedes captar las resonancias Podría escribir otro estudio Sobre ello Si siguiese con vida Díctamelo Y vamos a pachas No sé que puedes necesitar Como fantasma Pero Sé breve No me vas a matar ¿Cierto? No puedo Ni tan siquiera puedo tocarte Entonces ¿Por qué la otra vez Me morí? Me morí del susto Soy tan patético Que me asusté tanto Que me morí Cuando me vio Fiesta Fiesta Grace nunca existió Grace nunca existió Aunque es un fantasma Me mató Nombre del hentai rango Ja, ja, ja Ni tan siquiera puedo tocarte Aún así podrías entrar en pánico Hasta desfallecer Con simples estimulaciones visuales Así que es una MILF Que me sobre estimula No lo entiendo Bueno, admito que quise asustarte A propósito Cuando descubrí que podías verme Me preocupé al ver Un chico desconocido por aquí ¿Estabas tú preocupada por Marcia? Pues he de decir Que ella normal Tampoco es que sea Ella me trajo aquí Drenó mi sangre Y me encerró No tengo ni idea De qué trama O para qué me necesita Igual quiere resucitar a la abuela Uh, creo que quiere resucitar a la abuela ¿Verdad? Porque todo este rollo satánico De sangre Y el gato muerto Y tal Igual coincide Con el que se le haya muerto A la abuelita Pensar en ello Me hace enojar He luchado mucho Por ser libre Y ahora Ella se niega a aceptar mi muerte Y por ello ha estado Un tiempo inestable Psicológicamente Nunca coincidíamos Lo que me hace sentir Culpable Sí, sí Creo que está intentando resucitarla Nashotín ¿Cómo estás? Ahora sabemos dónde estaba Sayori Después de morir No, Rangu, no ¿No qué? Revisa tu estómago Tendrás los dos riñones Ah, hombre Si tengo el riñón en el estómago Igual estoy jodido ¿Cómo que nunca coincidíais? Podría estar horas explicando el porqué Así que dejémoslo para otro momento Light te dio sus sentidos Porque confía en ti Y yo también Sí, lo que yo no estoy seguro Es si confío en vosotras Algo me dice que me vas a pedir un favor Así es Y solo un par de cosas Y después te diré Dónde está la llave de la entrada ¿Qué te parece? Suena interesante Cuéntame Me alegro ir a eso Ahora prepárame algo de tabaco Y enciéndelo por mí Es un trabajo sencillo Hasta para un chico como tú Ya, pero no puedes fumar Estás muerta Ya no necesitas fumar Ya llegaste al culmen de fumar Morirte ¿Tabaco? ¿Qué es eso? Es algo muy bueno Este juego me quiere mal Gente, este juego va a acabar conmigo Pero Pero, pero Esto no es Esto no es Loliconismo Furros Tabaco Ya que es lo próximo ahora Todos son chicas Pero no hay H Pues no sé Seguramente haya Conociendo a esta gente De lo que llevo apartado Un par de días Miku Bueno, cuerpo ya no tengo Pero igualmente lo necesito Brian Taker ¿Qué tal? Buenas Rangu ¿Preparado para el super jueves de mañana? Creo que lo que más me está gustando De verte jugar Pokémon Amarrillo Con Eric Es ver cómo te conviertes En la representación física En forma de voz incorporea Del chat de Twitch XD Solo que lo que yo digo es coherente ¿Cómo estás? Necrofilia Cierto Ya no me quedo Así que por favor Prepara algo de tabaco fresco No hay que secarlo Y fermentarlo o algo Último deseo muy extraño No importa Dime cómo se hace Primero entra al invernadero Luego coge un par de tentáculos de mito Me refiero a la planta carnívora gigante Si voy allí Moriré No temas Está todo controlado Tienes el aceite esencial de Light Con un par de gotas Será todo lo que le pidas Ya, pero Y las cositas chiquitas No me fío tanto El Q de Grace Exacto Una utilidad bastante inesperada No me hagas esperarse Buen chicos Esperaría aquí las noticias Sí, déjame que guarde No estoy del todo seguro De si De si esto va a funcionar Coño, déjame pasar Que me lo has pedido tú Una habitación repleta De plantas espantosas ¿Sabes qué te digo? Voy a entrar desde el otro lado Porque si entro desde el otro lado Estoy más cerca de la planta Y creo que reduzco la probabilidad De que me ataquen los En las plantitas chiquitas No pienso ir allí Ah, bueno, pues no Vale No quieres ir al camino corto a la planta Quieres ir al camino largo a la planta De acuerdo Me parece muy inteligente por tu parte Joder, qué miedo da el fantasma Entrar en la habitación Vale Voy a tener que... Es ya la segunda vez Y todavía no estoy acostumbrado Otra entrevista Quieto, mira esto ¿Qué? Eso es La iluminación de ella Sí, me la dio con una gran sonrisa Sí, enfada a la planta Buena idea Joder Tanta envidia Me irá a quedar mal Bien, dime ¿Qué es lo que quieres de mí? Simple Solo quiero unos cuantos tentáculos Tuyos a cambio de esto Sin problema Estoy más que encantado Ergago, ¿qué tal? Recordad, niños Solo los chicos guays fuman Si queréis volar Robadle dinero a vuestros padres Y fumad ¡No! ¡No, por Dios! Un niño pidiéndole tentáculos a un monstruo Esto es el hentai en sí mismo ¡Qué fácil de convencer! Vale Tengo que acercarme Me da un poco de mal rollo La pequeña planta carnívora Se mantiene alerta Aquí tienes mis tentáculos Llévate todos los que quieras Necesitaba dos Mi te arrojo varios tentáculos Y te los entrego Vale ¡Violáceos! ¡Oh, no! ¡No se refiere al color! Ahora es que me doy cuenta Es todavía más alterador De lo que recordaba No pude percatarme bien Mientras huía ¿Dónde están las esencias? Dame, dame Tranquilo, cálmate ¿Cómo te las doy? Échala a mis pétalos Rápido ¡Listo! Esencias de luna ¡Oh, sí! ¡Lo siento todo! En cuanto me diste tus tentáculos ¿No pensaste que quizás Te podría haber engañado? Bueno, y él ahora Podría morderme la cabeza No Las plantas nunca mentimos Si lo hubieras hecho Te habría partido el cuello De inmediato Cierto Es tan estúpido Que a veces olvido Lo fuerte que es Y no No sabes sobrevivir, tío Estoy súper feliz Finalmente pude beber Sus deliciosas lágrimas De nuevo ¿Lágrimas? Me alegro Será mejor que no le diga Que en realidad es saliva ¿Por qué le ayuda a saber Que son lágrimas? ¿Y esta plantita? Es un brote recién crecido ¡Qué lindo es! Sí, pero si va a ser así después No puedo imaginármelo Cuando este crezca Están cantando la canción De Scooby-Doo En el chat Vale Parece que todo bien ¿Cuál es la segunda cosa? Habla conmigo Habla, habla Tengo los tentáculos ¿Ahora qué? Muy bien Sabía que serías útil Pero la siguiente tarea Es aún más complicada ¿Qué hay que hacer? ¿Sabes cuál es la sala Al sureste? ¿Aquella repleta de agua? Oh, esa Antes pasé por allí No vi nada en especial Aunque olí un poco A rata muerta Y había toda una receta Especial ¿Os acordáis? De agua pura Y hostias Que no hicimos nada Ahora que lo recuerdo Y alguien llamándome Así que Ripple vino a verme Justo a tiempo ¿Ripple quién es? Un elfo de agua Al que una vez ayudé Sensible y tímido Aunque travieso Supongo que te llamaba Para gastarte una broma Para matarme seguramente Pues qué poca gracia O quizás no reconoció tu olor Y consideró que no es Un intruso enemigo Así que podrían haberme matado No le des tantas vueltas Solo ve allí Y di su nombre Cuando salga Explíquenle la situación Estará encantado De compartir contigo Su coral plateado ¿Qué tabaco fuma usted, señora? Por cierto Siempre le preparo Su pastel de zanahoria Cuando viene Debe quedar un poco En la cocina Puedes llevártelo Ya, pero no hay mermelada Si mermelada le gustará El pastel Está bien Se lo llevaré Gracias de antemano Ya, pero no No hay mermelada Sin mermelada No sé yo si valdrá Pastel de zanahoria Con que la tita quería Que le diera esto a Ripple Vale No tiene mermelada Así que igual me matan Pero voy a probar Porque si no me matan Pues ya lo tengo hecho Vale Dijo al sureste ¿Verdad? Una de estas tiene que ser Y... A tope Vale Ripple Oh, Ripple Puedo llamarle desde aquí Preferiría no tener Que acercarme más Vale Ripple ¿Estás ahí? Quizás no está ¿Es un chico o una chica? Dijo un elfo Pero tiene un cara un poco Es Mimi Es Mimi Ripple es Mimi Gente Tiene Tiene una estrella En el pelo Eso significa que es Mimi Hola Rangu Quería decirte Que me he empezado a ver Hunter x Hunter Por el Batfic Espero que lo disfrutes Más que el Batfic ¿Quién eres? ¿Y quién te dijo Main nombre? Ok Ya está aquí Soy Karol La tita me dijo Digo Grace Me dijo tu nombre Me pidió que le hiciera un favor ¿Por qué la señora Le habló de Main? Es rusa O alemana En realidad Explicas brevemente La situación a Ripple No, sí Era un Vale Era No tienen nada Son Barbies No cuenta Si no hay pezón No hay sanción Así es como funciona Twitch Todo el mundo Es Mimi Todo el mundo es Mimi Todos los que tienen estrellitas En la cabeza Así que la señora Lea Ypsie te ha reportado A la ONU Un delito cometido En este estilo ¿Enviado hasta Main Para obtener corales Como última voluntad? ¿Por qué le llama señora? Así es Además Traigo el pastel de zanahorias Que solía hacer Dijo que te encanta Eso no es del todo cierto El pastel era especial Para Main Pero no por su sabor Sino porque este Main Daba la oportunidad De compartir comida Con los demás Entonces no lo quieres Main Siente algo siniestro En la casa Pero Main No esperaba Que pasara esto Quizás la señora Confiera en ti Pero puede que Main No, forastero ¿Por qué? Ya dijo que lo entenderías Main Ve que portas Las esencias de Light ¿Cómo se encuentra? Desnuda Ella Debe estar mejor ya Recuperándose de un desmayo ¿Ocurre algo? La puerta submarina Está cerrada Y Main No puede ir con ella Eso molesta a Main El interruptor Ha de estar por algún lugar En la casa Acciónalo Y Main Te dará su confianza Además de sus corales Vale No me ha mandado nadar Así que eso es bueno Un interruptor Bien Iré a preguntarle a Grace Dónde puede estar Debe ser el destino Quien ha permitido Que hables con la señora Destino No creo Vale Pues voy a preguntarle Dónde está el interruptor Que seguramente estará En la zona aquella tóxica A la que no podíamos entrar Ya veréis Habla Habla conmigo Triple no quiso confiar en mí El pastel fue inútil Me pidió activar una palanca ¿Dónde está? ¿Qué? La palanca estaba desactivada Ahora entiendo Por qué hacía calor En el invernadero La palanca está en el invernadero Para plantas carnívoras La sala donde Meat se encuentra No la vi Esa habitación de nuevo Vamos Tú puedes Y ahora que Ripple Rechazó el pastel Es todo tuyo No me extraña Que no quisiera un pastel tan raro Eres el primero Que dice algo así Sobre mi pastel Bueno Espero que esto no acabe en muerte Al menos no muy rápido Desde entrar No queda otra Verás como ahora me matan Vale ¿Dónde puede estar la palanca? No veo ninguna palanca Pablo ¿Qué tal? Alex ¿Cómo estás? Primero una coneja Eso es la cosa Pero si uso fuego Probablemente se van a enfadar ¿Sabéis cómo os digo? ¡Oh! ¡Uah! Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Estoy muerto Si no Voy a guardar Ah Vale Espero no estar muerto ya Porque haya pasado eso Pero bueno Entra en la habitación Rangu Llena la tarta de sal Tal vez ayude La tarta ya lleva sal Yerba mustia Un montón de yerba frondosa Mi intención me dice Que mejor no tocarlo Yerbas de hojas dentadas Si... ¿Cómo? Si lo toco puede doler Un arroz Un color espantoso Voy a mirarlo todo Mi mano Un olor horrible La Ford estilo Un aroma horrible Voy a mirarlo todo Porque igual alguna Tiene la palanca Un tronco deshojado Katikman ¿Qué tal? Ahora mismo Ahora mismo lo pongo Don Rangu ¿Podrías saludar a mi amigo Daram? Es fan tuyo Te donaría para que Vieras el mensaje Pero el dinero no crece en los árboles Hola Rangu ¿Por qué juegas este juego Loliconero? No sabía que era Loliconero Hicimos un montón Y lo único Hicimos un chiste Con que había un personaje Que era una niña Pero estaba vestida No había motivos Para pensar Que iba a acabar así la cosa Está plantado En unas hierbas dentadas Si les toco Me puede doler La flor enorme Destino un aroma horrible Planta normal Vale Ha vuelto a pasar Pero no he muerto Eso es bueno Hierba frondosa Yo creo que va a estar En esa pared Pero si le prendo fuego A algo La planta se va a enfadar conmigo Voy a hablar con ella A ver ¿Qué te trae por aquí de vuelta? Pues ¿Sabrías decirme Dónde está el interruptor De la compuerta? Tras de mí Al fondo ¿Podrías darle? ¿Podrías accionarlo? Por favor Quizás pueda dejarte Probar un poco más de esencias Suena tentador Pero no Le restaría valor A todo el trabajo Soy demasiado grande Para alcanzar el interruptor Puedes ir tú mismo Bueno Vale ¡Oh! Pasa cuando quieras Dentro cortarás A mis hermanitos Pero tranquilo No te harán ningún daño ¿Tú crees? Ah Está bien No sé que estará tramando Pero apuesta que aquí hay una conspiración Probablemente Me va a encerrar A menos que le dé todo el... Vale Las enredaderas son bastante gruesas No puedo ver nada dentro desde aquí Pero no retrocederé Vale Menudo laberinto ¿Cómo ha podido crecer esto en un lugar tan... La compuerta de estar al fondo Espero que todo vaya bien Vale Aquí hay para guardar Así que vamos a guardar Es sobre escrito No debería haber sobre escrito Vale Los hermanitos vienen a comerme Los hermanitos Vale ¿Puedo saltar? No ¿Puedo hacer algo con esto? Una planta con tentáculos se retuerce Creo que no había más caminos que tomar El solo se siente extraño ¿Acaso he activado algo? Quizás deba encontrar algo que lo mantenga pulsado Joder ¿Esto es la palanca? ¿El pescado? ¿Es la palanca? No sé qué es Vale A ver Tengo algo que le pueda poner encima Podría... No Los tentáculos los voy a necesitar La llave de la farmacia ya no la necesito No... Quiero mirar hacia abajo sin moverme Pero no puedo Vale Vamos a buscar algo Me van a comer Pero bueno No No ha hecho lo que yo esperaba Ahora, ahora, ahora Vale Aquí hay unos bichejos No sé Voy a intentar quemar la planta Vale A ver qué pasa No, no funciona Vale Habla con las plantas Vienen corriendo hacia mí Yo creo que si se acercan Me matarán Vienen con muchas ganas Están como la planta aquella de Paper Mario De Dios 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 Sí Sí Venga Venga ¿Sabéis cómo os digo? Me dan mal rollete No me están gustando No me están gustando Vale ¿Eres que? Qué bien La... Onanima ¿Qué tal? La... No me están gustando Ok Au, no duele mucho Pero es molesto Si le doy esencia Se quedará... Por cierto, no me esperaba que detrás de toda esa barba habría piel Mi teoría de que eras un esqueleto disfrazado de humano pierde fuerza Bueno, por dentro sí que hay esqueleto ¡Fan! ¿Cómo estás? Rangu sin barba jugando un juego de lolis Ya lo he visto todo Vale, mi plan ahora mismo es que me siga y le doy el extracto este de lágrimas A ver si... Bueno, el saliva A ver si se queda quieto encima del botón y ya está No duele mucho, pero es molesto Tengo que pasar por aquí, no tengo escapatoria Eh... Escapando Vale ¡No! ¡No, no! Rico puzzle Bien Hombre Pero... Vale, supongo que no... Supongo que no era correcto Eh... Rangu me gustaría enviarte un correo de agradecimiento Pero no sé muy bien si el correo que usas para negocios es la mejor opción Donería y demás, pero es algo privado Es algo privado Eh... No lo he visto Pero bueno, el directo del canal El correo del canal, no te preocupes La pequeña planta te persigue y muerde sin parar Pues no sé, le voy a enseñar la... la... tarta Eh... Mira, tengo un rico pastel, te lo... te daré un poco si me obedeces ¿Viste un trozo a la pequeña planta carnívora? Estoy muy contenta Este extraño pastel es más popular de lo que pensaba Tendrás que estar callado si quieres seguirme Vale ¿Colocar a la planta carnívora? Funciona, solo está de aquí todo un rato Bueno, supongo que eso habrá hecho desaparecer las... Oh, ya no está, me cago en la puta Bueno, da igual Supongo que eso habrá hecho desaparecer las... Plantas aquellas del medio Ahí está La planta con tentaculos ha desaparecido Ahora tengo que saltar Venga Y ahora en cuanto vuelva a ver a la... En cuanto vuelva a ver a la setita Huesos En cuanto vuelva a ver a la setita No está la setita ¿Dónde está la setita? Vale A ver Estoy pensando en alguna forma de hacer esto A ver ¿Le puedo dar a esta otra azul tarta también? La pequeña planta carnívora está aquí en la intersección Igual tengo que traerle otra Ven Ven Me ignora La pequeña planta no parece ser muy lista ¿Quieres venir conmigo? Sorprendentemente es muy educada Vale, mola Parece que dependiendo del color son más tal o menos cual Vale No puedo... Parecís tranquila, pero realmente molesto que me bloquees el paso Me dejarás pasar Me dejarás pasar, ¿no? A ver Es una planta falsa ¿Qué? Ha huido Va, olvídalo No sé yo si a lo mejor ahora viene con ayuda o algo Vale ¿Puedo poner esta? Vale Quieto, siéntate Buen chico Vale Es el tonto de la... Uh, no funcionó Al menos en esa Quizás se me ha abierto otra Uh, es el tonto de la familia Vale A ver, había otra En este lado Sí Pero... Ah, ahí estamos Vale ¿A quién llevo yo para que se siente aquí? ¿A quién llevo yo para que se siente aquí? La otra huyó y ya no está por... Ah, está aquí ¿Me sigues? Está aquí en la esquina No se mueve, aunque debe hacerlo para ayudarme Pastel Tengo un rico pastel Te daré un poco si obedeces mis órdenes No reacciona Ya veo que soy el único al que... No soy el único al que no le gusta este pastel ¿Puedo darle el... ¿Esencias de la luna? Observar Observando ¿Se aburre o qué? Acabo de darme cuenta ¿Estás temblando? Así que estás asustado de mí Estás tan asustado que no puedes ni moverte ¿Cierto? Oh, pobrecita Según siendo una planta carnívora Te escondes para irte a temblar en una esquina ¡Qué divertido! Aunque me estoy riendo de ti Yo también pasé un tiempo escondido Y temblando en una esquina ¡Me pasa mucho! Luchando por sobrevivir Pero ahora me he fortalecido Así que quiero decir Aunque ahora seas débil Quién sabe si en el futuro Te conviertes en un tío grande y fuerte Como me Por cierto Necesito que me eches una mano ¿Puedes venir conmigo? Como imaginé Eres buen tipo Mola Es como Little Nightmares Controlas a los inútiles ¡No seas malo! Vale Buah Me pasó Juan hoy Un juego que tiene pintaza Que es como estilo Limbo Pero que controlas a una marioneta Estaba a punto No podía jugarlo Porque tengo la muñeca mal ¿No? Y para el mando no me iría bien Pero tengo unas ganas terribles de probarlo Colocar planta carnívora ¡Espérame ahí un momento! Vale Ese momento podría ser largo ¿Vale? Tú no dame tiempo Vamos allá ¡Hijos de puta! Si no me hubieran puesto la... La... Seta No me habría asustado tanto hablar con ellos Pero igual no me habría llegado a arriesgar De todas formas Venga Ahí estamos ¡Tachán! Hay un interruptor en medio de la pared Tras la planta Así que esa es la compuerta No estoy seguro Pero parece estar liado con las enredaderas Creo que lo suyo es empujarla hacia abajo Vale Espero que no se hayan enfadado ¿Y eso es todo? A ver Ha temblado un poco el edificio No sé qué decirte Cuando hicieron esta casa Porque dijeron Sí, vale Nos gastaremos la mitad del dinero Rubik's ¿Qué tal? En la casa en sí ¿Cómo? Y la otra mitad del dinero En un laberinto subterráneo Que no tendrá nada Vale No me he engañado La planta es sincera Un laberinto Un laberinto es más interesante Que un simple agujero vacío Bueno dime ¿Te han molestado mis hermanitos? No Eran muy majos Con que eso era tu intención ¿Eh? A ver Uno me mordió un rato Pero se quedó tranquilo En fin Será mejor que me ocupe de light Sí, a eso iba Será mejor que me ocupe de light Sí, a eso iba Será mejor Bueno Por este otro lado Ah, ahora están aquí Vale Yo tenía que saber Que ya estaba aquí Y no tenía que avisar Venga Ahora Ahora vamos a estar hablando Con dos lolis Al mismo tiempo Así que En fin ¡Oh, carol! Gracias por activar la palanca ¡No descontextualicéis nada! Al parecer Si queréis defiar Buen chico Main estaba muy preocupado Así que seguías dudando de mí Un momento Cuando intentaste traerme A la orilla del estanque ¿Querías matarme? Al verte merodeando por ahí Main pensó que Mejor sería terminar contigo pronto Joder Hice bien en apartarme, chicos Hice bien en apartarme ¡No descontan, por favor! ¡Le palpe que esté precavido! ¡Carol es un buen chico! ¡Me salvo la vida! Daos cuenta Si me hubieran ¡No! No es cierto Si me hubieran matado Su amiga habría muerto también Como pasamos de un juego de terror Al tener lolis sin ropa Bueno, para mí es otro tipo de terror Que me da más miedo En realidad A perder mi trabajo Ramón, qué bonito juego Cuántas lolis Digo, el diseño es bonito ¿No? Irene ¡Irene! ¡Eres loriconera! ¡Qué cojones! Quería matarte porque Dijimos alien Cierto RIPALPACA Se precavido Carol es un buen tipo Me salvo la vida Si la isla dice Main se disculpa Ten los corales Tal y como pactamos Corales plateados Vale No difieren nada De unas simples ramas Tabaco de coral Y tentáculos ¡Qué cojones! El danés idiota Ha reportado a la ONU Un delito cometido En este stream Los busqué exhaustivamente Tal y como la señora me pidió Fue su último encargo Por favor Trátalos con cuidado Sopo lo que le pasó A Grace por Ripple Lo siento Debe de ser muy duro Fue tan repentino Main todavía no lo ha asimilado ¿Qué tal Qupies? Vuestra vida animal Es tan corta He presenciado tantos por Ter ¿Y cuántos años tienes? Si no No me vengas ahora Con que la Loli Tiene 900 años Sigo siendo joven Solo tengo unos pocos Millares de años Ahora comprando ¿Por qué mi hermanito Marcia No vino a cuidarme estos días? La señora Grace Es más importante para ella Ella simplemente Se volvió loca Marcia es una chica encantadora Por favor Ayúdala a Carol Si la necesitas Puedo darte más sed Ellas Main ayudaron Tanto Tanto cuando Main Estaba en problemas Main molesta por El no poder salir del agua Para ayudarles ahora Por favor Sácales de este aprieto Bueno Está bien No te preocupes Les ayudaré Creo que me están dando Una falsa sensación de seguridad O algo ahora Gracias Como un chico Eres Carol Me van a comer Me inconfíe en ti No digáis eso Ahora me siento presionado Es como lo de Bien Rango Me va a salvar la aldea Ahora tendré que hacerlo Vale ¿Necesitas algo más? Mil años después Logré obtener el coral ¿Ahora qué tengo que hacer? Perdón Sé que Ripple Puede llegar a ser Tozudo Mitch se pondrá celoso Otra vez cuando sepa Que ha venido Mira no te dice un principio Y ha hecho bien Ahora lo último Y no menos importante Ve al sótano Por tres setas azules No creo que puedas conseguir Más de ese número Eh pero si La sala de las setas Bueno no es tan tóxica Siempre y cuando No pases mucho rato ahí Estarás bien A ver podría aguantar La respiración pero Con que si eran tóxicas Y que pases y muero ahí Carga la partida No te preocupes Estarás bien Carol Eres un chico udad Confío en ti Si capaz podrás hacerlo Bueno tienes razón Yo puedo Buen chico Creo que vamos a morir Vale No creo que sea tiempo acumulativo Así que Sobrescribimos Y tengo que conseguir Tres Entrar No es que no sé Ni donde van a estar Pero venga Setas azules Las que brillan supongo Que miedo Podría morir de inmediato Es hora de cumplir con mi deber Recojamos los champiñones Esplandecientes Lo antes posible Vale Tiene que haber una ruta Más óptima Pero bueno Setas azules Ah tengo tiempo ahí arriba Uy Posiblemente ya no me ve Eh Si ya no me Ya no me va a dar Esta Mierde No puede respirar Vale me morí Ah Hay dos que brillan abajo Sé que tengo que buscar las azules Pero sabéis Ah Termino yo de Y tampoco sé si los tengo que coger al mismo tiempo Voy a Voy a probar a no hacer el mismo tiempo Kiaruko se ha cogido diez veces Gracias Me ayuda un montón eso Voy a pillarlas Y ahora me pido Ya me cansado de esto Vale Y ahora vuelvo a entrar Venga Vuelvo a tener el tiempo Todo guay Como no quiero morirme Voy a ir lo más seguro que pueda Brillan Debo tomarlos Ya Vale Y eso No son iguales Pero si es de color azul Dijo setas azules Así que Dijo tres Me faltaría esa Así que eso Ah no coño Si está aquí No sé por qué en mi mente Me faltaba otra Yo tengo lo que buscaba Corre Corre ¿Qué serían esas otras setas? Bueno Lo descubriremos Ya no está el gato Ya no está el gato El gato desapareció El gato desapareció Ya no hay gato Ya no hay gato Eso significa que alguien vino a por él Un barril de madera vacío Ya me interesaría iluminar más este lugar Pero no se puede Ya no hay gato gente Estamos condenados Condenados Las setas las tengo Venga chocarón las tienes Por poco me muero ahí abajo Estuve a punto tita Fue lo bastante astuto Como para valérmelas ahí Oye Y si le pongo mi colgante a la coneja Para que te vea Y tú le hablas Bueno Si Marcia puede llamarme abuelita Tú también puedes llamarme como dices Con eso ya tenemos todos los materiales Queda poco tiempo Y el proceso en adelante será complicado No creo que seas capaz de llevarlo a cabo Pero Está bien Sube al laboratorio Mezclan los materiales con un mortero Y cuando esté listo Echa unas gotas de esencias en el tabaco Oh por fin Llegaré enseguida Recuerda mezclarlos del todo De lo contrario Podrías mo... Tranquila Lo tendré en cuenta Joder Vale El laboratorio dice que estaba arriba Para ser sincero No me acuerdo de qué habitación era Esta de aquí No, creo que de aquí venía yo No, sí Sí que era la habitación Vale Pues vamos O igual no Pero vi la cosa esta Y quiero sobreescribir Venga ¿Era esto? No, esto era la biblioteca Zorastrian, ¿qué tal? ¿Esto es el laboratorio? Sí, que tenía la... Sí, sí Vale Lo mezclo todo en el mortero No sé dónde está Y luego le echo unas gotas El mortero está en... ¿Dónde? Creo que esto es el mortero Parece un utensilio para moler Debe ser el mortero Venga, manos a la obra Primero poner los ingredientes en orden Ese no es el orden... Bueno, vale Danes, idiota ¿Qué tal? El youtuber le quiere dar lo que le cuelga a una loli conejo No es cierto Los tentáculos siguen retorciéndose Corales Este no es el orden Pero ya sabéis Coral desmenuzado Bien, todo listo No, todavía no Todavía no Todavía no Faltan las gotas Primero moler y luego gotas Vale, sí, perdón Perdón Comenzar ¿Suelo he de machacar lo más fuerte que pueda? Por favor, pulse confirmar manualmente Antes del tiempo límite ¿O qué? Es en plan Será más fuerte Si lo hago así Su color ha cambiado de este camino Debe ser por lo del orden Debe ser por lo del orden Vale, voy a colocarlos en el orden correcto esta vez Yo pensé que cuando... Si le daba más abajo Sería más fuerte Pero igual me equivoqué En fin La primera era Los tentáculos violáceos Vale Primero se muele Parece que no sepas hacer tabaco Me gusta machacarlas Vale Primero los tentáculos Ahora ¿Dónde está...? Ah Los corales plateados Vale Ahora Las setas azules Vale Rango es muy tonto ¿Por qué? Vale Me dijo Aprieta confirmar Vale Comenzar Por favor Pulse confirmar Ah Continuamente Vale, vale Perdón No le... Estoy tonto Antes de tiempo límite Oh Vale Me duele la mano La muñequera no llega Lo tuve que hacer con la derecha Porque con la izquierda No tengo velocidad Ahora me duele mucho Lo hice Ahora tiene mucho mejor color Hola, si sencillas Casi me olvidaba Bien Se las ha puesto Machaca las setas Rango ya, tío Vaya setas Siempre termino igual El olor se está esparciendo Por toda la casa Y es más intenso Ahora necesito una bolsa Para llevarlo ¿Una bolsa? ¿No te sirve el frasco? No, claro El frasco no sirve Pues a ver si tienen bolsas Por aquí Frascos y botes ¿No te parecería bien Usar alguno de ellos? Ni uno Ninguno Vale ¿Tantos para qué? Ni uno de estos De... Venga De Gemma ¿Qué tal? Ya sabe Rango Tienes que entrenarla Para hacerlo mano cambiada No... No tengo nada Donde llevarla Ni idea Un color Un olor característicos Dale por el local A alguien se le ocurre Que podríamos usar Rango machacando La seta En un juego No Parad Raúl ¿Te diste cuenta De que el nombre De tu novia Significa nobleza blanca Mientras que el tuyo Significa perro marrón En japonés? No veo como ¿Cómo puede significar? No tiene inu En ninguna parte Corrijo Tienes muchas formas Tienes muchas formas De llevarlo Pero Carrol Es imbécil Ya Me explico Él ha dicho Necesito una bolsa ¿Os ocurre Que bolsa Podría usar? Que no Rango No les hagas caso No eres tonto Eres muy listo Escribir bolsa En el teclado A ver que pasa No procese Continuamente Perdón ¿Tendrá algo que ver Con el gato muerto Con el que Con que la abuela Sea mitad gato? Quizás Será mitad gato Porque tiene unas orejas Partidas Y se te ha cogido Diez veces Muchas gracias Ha salido un montón Los papeles de la mesa Eso molaría Pero creéis que Cuanto desorden Hay hijas sueltas Por doquier Supongo que alguna servirá ¿Qué un recipiente De papel puede hacerse? Vale Realmente En el momento En el que hay Una estantería Llena de frascos vacíos Se me hace absurdo Hacer esto Pero Ey Me sirve Mi muñeca Estúpido juego El martirio está Refecto de tabaco Y ahora envasarlo Venga La tita es tan orgullosa ¿Sabéis que hay Algunas partes de España En las que le llaman Tita al pene? La tita es tan orgullosa Es como decir El pene es tan orgulloso Y es muy gracioso La tita me ha pedido Tentáculos Vamos para abajo Vale Que no venga la coneja A matarme Porfa Venga Fuma Fuma ¿Terminaste? ¿Lo conseguiste? Por supuesto Estando yo a cargo Nada podía salir mal Aquí tienes Espera Estos no serán Mis investigaciones ¿Qué? Déjalo Ya estoy muerta No me tendría que importar Bueno Te debería importar más Porque es tu legado Ahora Prendelo en el encendedor Está en el recibidor El recibidor La habitación está de aquí al lado Donde nos conocimos por primera vez Ajá Vale ¿Y por qué me perseguiste en aquel entonces? Tu pequeño mocoso Destruzaste mi armario Cuando yo ni siquiera podía zurrarte Lo siento Había una llave Viendo como vas vestido Creo que has estado en la institución Así que Has escapado del reformatorio de menores ¿No es cierto? Eso era Así que conocías ese lugar Pero Me reformaban por ser carnívoro O algo así ¿No? Salí a ir a visitarlo de vez en cuando Aunque no parezcas tan peligroso Todavía no puedo confiar en ti Después de todo No te dejes engañar No te dejes engañar No necesitabas ser educado Creo Ya veo que no lo lograron Bueno ¿Y cómo llegaste allí? Cuando iba de camino A una ciudad cercana Con el estómago vacío Vi un chico que recogía plantas Se acercó y me dijo Que si quería un bocado Así que se lo di Al chico ¿Lo mordiste? Sí Solo un poquitín Y se puso a gritar Y a llorar Unos individuos se acercaron Y me arrestaron Y así fue como llegué hasta aquella prisión Recordemos que quería comerse a la loli Así que en realidad Se merece un poco lo que le ha ocurrido Un momento ¿Me estás diciendo que mordiste La mano de alguien que te ofreció comida? Pues sí Era delicioso Cuando era pequeño tenía mucha carne Pero entonces llevaba ya tiempo lejos de mi hogar Solo le di una mordidita ¡Qué tacaño! Eres más peligroso de lo que creía No pasa nada por ser carnívoro Pero está mala asaltar a los demás Un momento No habrás venido aquí para comerte a Marcia ¿Verdad? Se ve deliciosa Creo que no sabes llevar las conversaciones Pero no No tenía intención de comérmela Allí me impartieron todo tipo de clases Y la comida no sabía nada Era horrible No quiero volver allí Así que no morderé a nadie Desde que mi madre partió He estado viviendo solo Y en mi opinión Prefiero seguir así Es más Acabo de recordar Que la vez que fui adoptado No me supe comportar Ahora lo tengo claro No soy un buen chico Tuvo que haber sido difícil vivir todo eso Con una buena educación Hubiera sido un chico estupendo Bueno Volvamos al trabajo Deja que yo encienda el tabaco por ti Vale Eres un chico estupendo Deja que te encienda el tabaco Estas son las cosas que dan luz ¿No? Entonces si yo ahora le Le he hecho Ese No Sí Ah Supongo que es para una que esté apagada Apagada O algo así No recuerdo si vemos alguna en un sitio apagado Tabaco especial Y se lo tengo que poner Aquí En el incensario este Un pilar de piedra pesado para inciensos Aún quedan algunas cenizas He de encender el tabaco aquí Bien manos a la obra Espero que no sea veneno y me mate Pones algunas hojas de tabaco Solo falta prenderlo con un fósforo Por fin vamos a poder quemar algo Kiara time Uy Venga mi normal La hora de ser Kiara llegó Coge a tus amigos Y quémalos Algunas hojas de tabaco situadas en el pilar ¿Deseas encenderlo? Venga Se quería comer a la coneja Sí, sí Sí, quedó claro la primera vez Espero que ahora el olor no atraiga a la coneja Y que venga con un cuchillo o algo Ay, ese aroma Sí, parece que el olor en la sala de las plantas carnívoras Pero esta no huele tan mal O sea, que es venenoso Ah, sí Hace muchas de mi última calada Qué bien que puedo volver a disfrutarlo Aun siendo un fantasma Qué raro que puedas oler Pero no pegar, ¿no? Porque esto es químico Estás interactuando con moléculas La llave maestra está bajo el incensario ¿No te diste cuenta? Y ahora estar caliente Estaba lleno de polvo No pensaba encontrarlo ahí Llave de la entrada Si lo hubieras sabido No podría haber jugado contigo No seas tan retorcida ¿Entonces puedo marcharme ya? Odio tener que admitir Que ya no puedo hacer nada más Quizás he sido un tanto egoísta Al pretender que ayudases a mi niñita Es una chica fuerte y decidida Y ya podrá aceptar todo esto Dentro de unos días, creo Al fin y al cabo Tú solo pasabas por aquí Y no tienes por qué verte involucrado Puedes irte cuando quieras Fue realmente un día bastante largo No tengo mucho que ofrecerte Así que mejor llévate el resto del tabaco No quiero fumar, señora Marcia de va a verme fumando Siempre discutíamos con ello Por si no lo sabías Su precio en el mercado negro Es bastante rentable Bueno, gracias Dicho esto, creo que me iré yendo Buena suerte, zona aburrimiento Yo la verdad es que me querría quedar Porque hay varias cosas que no he hecho ¿Os acordáis de la receta esta? Anticosa rara Arezama, ¿qué tal? Bebe agua, le apunta Con una pistola de agua No tengo, no me queda No soy aburrido Vale Hasta la vista, tita No creo que nos volvamos a ver Cierto, lo olvidaba Tengo que irme ¿Ese olor? Marcia ¿Qué es lo que tienes en tus ma... ¡Los documentos de la abuelita! Sí, la verdad es que esto es terriblemente Conspicuo No Sé lo que estás pensando Es incriminatorio Sí Pero Si Si Me concedes unos segundos En los que no hablaré de comerte Ahora que lo dices La tita dijo que no pasaba nada Así que Abuelita, trabajo tanto en escru... Marcia, tranquila, escúchame Imperdonable ¡Imperdonable! Se volvió loca la Loli ¡Hare que pagues por esto! ¡Hostia! ¡Hostia! Me pilló Lo intenté, chicos, pero Madroga Joder Uf Vale, vale Vale ¡Eh! Venga, me puedes matar en diagonal Vale Es que esto No puede ser cuestión de irme Tengo que... ¿Os acordáis de la receta, verdad? Tengo que poder hacer algo O a lo mejor Tendría que Tenerla hecha ya A lo mejor la fastidié Al no hacerla antes Tranquilos, la sangre es rosa Sentí que habría podido escapar por ahí Vale ¿Había alguna otra salida? Creo que hay una... Creo que hay un sofá Por el que podría Hacerle la... La tresca... Vale ¿Un paso para abajo? No, creo que el paso para abajo Lo da él ¡Ja, ja! ¡Uy! Vale El gran momento En el que gritas ¡Ja, ja! Y te matan Pero... 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 Creo que lo tengo Creo que lo tengo Vale Podría escapar de la casa Pero yo quiero hacer esto bien ¡Ah! Vale ¡Ah! ¡No, que me sigue siguiendo! Vale Si voy a donde están las chicas A lo mejor ellas la convencen Vamos a intentarlo Vale Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo ¡Esto te ha hecho! ¡No! No, no, no ¡Rago quiere droga! ¡No quiero droga! ¡Un plan sin fisuras! He chocado con el sofá Bueno, el plan es bueno Pero mi habilidad es mala Y encima como tengo la muñeca así Me cuesta el doble Bueno, no el doble Un 20% más ¡Ah! Os juro que me cuesta más, gente Lo estoy intentando de verdad Vale, voy Una partida Vale Ahí estamos Vale ¡Curri! ¡No! Vale ¡Por aquí no! ¿Cómo que no? Es verdad No era por ahí Mira, a ver Tenía que haber entrado ¿Seguro que no? ¿A dónde estamos intentando ir? Espera ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué he hecho? Mira, me he salido Eh... Vale Dame un segundo Objetos notas ¿Tengo que ir a buscar a lo mejor otra cosa? En ella está la receta para el Acalla Espíritus Sal Aguas de Pozo Profundas Sangre del Espíritu Sangre del Inocente Mézcalo ¿A dónde querrá? Ah, igual quiere que me vaya Igual sí que quiere que me vaya de la casa Ah... Sería muy decepcionante Sería muy decepcionante Si es solo cuestión de irme Yo de verdad que quiero ayudar Yo creo... Creo que puedo hacer algo, tío Yo creo que puedo hacer algo Voy a hacer un último intento de ir Y si no funciona Pues ya... Pues ya nada ¡Uy, coño! No Vale Supongo que me tendré que... Es que estoy pensando En alguna zona en la que ya hemos estado Que me pueda proteger ¡Oh, espera! A lo mejor ella no puede saltar Por... Por la... Por la enfermería ¿Os acordáis que la enfermería tenía una cosa de saltar? Voy a intentarlo Y si eso no funciona Pues me iré para abajo Una partida ¡Ah! Fallé ¡Intenta algo! ¡Lo estoy intentando! Ya os he dicho Voy a probar a ver si puedo saltar La cosa aquella ¿Os acordáis? Porque igual... A ver, es un conejo Un conejo debería poder saltar Pero ya sabéis Igual cuela Vale ¡Oh! Con la llave Entraste la puerta Aquí estaré salvo por un tiempo Debí haber huido hacia la salida ¿Por qué he vuelto a encargarme aquí? Porque queremos ayudar a la Loli Marcia, ¿acaso la muerte de Grace La convirtió en esto? No tengo ni idea de qué pretendía hacerme ¡Yo sí! Grace aún sigue preocupada por ella Vale ¡Ah! ¿Qué? Coño Creo que me ha pillado Cerraste la puerta con... ¡Joder! ¡Qué cerca estuvo! He de bloquear la puerta de la consulta de inmediato ¿Esta? Vale Ya entiendo lo que quiere que haga Ya entiendo lo que quiere que haga Tengo que ir a la del otro lado también Va a estar muy complicado dejarla encerrada y que no me pille O sea, voy a tener que ir a toda puta velocidad ¡Está así! Voy a tener que hacerlo así Ser bueno te va a costar caro ¡Joder! Ya noto Ya Pero es que está en mi naturaleza, gente No puedo No puedo huir ¡Está en mi naturaleza el no poder huir! Vale Vamos allá Esto antes ya era capaz de hacerlo Pero ahora vuelvo a no ¡Vale! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! Ahí está la puerta ¡Corre, carrol! ¡Corre! ¡Joder, carrol! Ya, pero es que si ahora me meto por ahí Va a volver a aparecer ¿Cómo que? ¿Cómo que? Entonces no sé qué quiere que haga Pensé que quería que usásemos la llave para cerrar algo Pero no Y no me ha dado tiempo tampoco de saltar Porque se puso a hablar Así que no sé qué quiere que haga ¿Alguien se le ocurre? La silla Bloquea la puerta con la silla ¿Había una silla? Dejadme que mire A ver Sí, la veo Veo que hay una silla Pero no veo cómo me ayudará esa silla ¿Qué tal? ¿Puedo usar la silla de alguna forma? ¿Esto servirá? Vale Me sirve Hasta ahora solo nos habíamos sentado en las sillas Así que si no me lo llegáis a decir Creo que ni se me habría ocurrido, la verdad Así podré ganar algo de tiempo Vale A ver Yo diría No jodas Yo diría que tengo que hacer el calma Espíritus este o como sea ¿Qué está pasando? No puedo verla Pero acaso Marcia iba Se ha vuelto loca ¿Cómo? Creí que Creí que ella Podría manejar esto por sí sola Quizás dentro de unos días vuelva a la normalidad Aunque mi propia existencia hace todo esto más difícil ¡Demonios! Dime ahora qué hago Porque ella está dándolo todo para matarme ¿Cómo me temía? Tendremos que investigar en su habitación Quizás allí podemos encontrar algún indicio Que nos diga Que nos diga cómo acabó en este estado ¿La habitación de Marcia? Su habitación está cerrada bajo llave No estoy segura Pero creo que solía guardar una llave maestra En la lavandería La lavandería La sala dentro del cuarto de cultivo de setas La puerta está bloqueada por un panel de contraseña Lo siento Lo he olvidado ¡No me ayudas! Joder En el cultivo de setas Podría morir envenenado ¿Cómo demonios olvidado la contraseña? Debido a mi inestabilidad Mi memoria ya no es lo que era Guardo todo lo que quiero olvidar en esa lavandería Así que no suelo visitarla mucho Solo dime qué tengo que hacer ahora Déjame pensar Coge un plato de cobre del laboratorio Luego enciende algo de tabaco Por las escaleras del primer piso Tita De veras Deberías dejar un De lado De lado De adicción En estos momentos No es eso Descubrí que puedo ir allá Por donde se encuentra ese humo Por eso he estado Atrapado en ese piso Estos días Así que necesito Que llenes de humo La primera planta Tiene sentido Está bien Lo intentaré Vale Tengo que ir al laboratorio Y pillar un plato de cobre Vale Antes de nada Vamos a guardar la partida rápidamente Pumba Sabía yo que había más historia aquí A ver Plato De cobre Parecería sin hecho Plato De cobre Me dijo laboratorio ¿Verdad? Me lo he inventado yo ¿Parezco un qué? Potensilios Parezco un herbívoro Usando esto Smoker ¿Es eso tú? Embrebaje Arimorrangu Gracias Te quiero un montón Ignoraste los otros dos finales Por querer ir a ayudar Perdón Lo siento Es que Es que a mí no me gusta No ayudar a la gente Soy así Hay una gran variedad De medicamentos Vale Frascos Frascos Herramientas Supongo que hay que encontrar El recipiente de cobre Vale Plato de cobre Ahora En las escaleras Dijo ¿No es cierto? Voy con miedo Voy con miedo En ¿Qué escaleras eran? No me acuerdo Estas escaleras Una maceta vacía ¿Estas escaleras? No ¿Qué escaleras eran? ¿Alguien se acuerda De qué escaleras eran? Rango Rango esta persona Me encerró Intentó asesinarme Te voy a ayudar Porque está mal O sea La mayor prueba De lo mal que está Es que me quiera matar Grande Ayudando a Loli ¿Es de los mismos creadores? ¿De qué? ¿Os acordáis? Me lo dijo hace un rato ¿Alguien se acuerda? Esta Gracias Eso me ayuda mucho ¿Alguien se acuerda De qué escalera era? Porque yo no Vale Espera A lo mejor Si miro aquí Podría usarse Como candelabro Vale Esta Esta Lo que pasa es que Yo le doy a la escalera Y no hace nada ¿Sabes? Bueno Voy a ir A la lavandería ¿Era esta? ¿Era esta? Vale Esto es la lavandería Entonces hay una tetera Martín Mientras te baña Suena bien ¿Y si hablas con la...? Cierto Debería Debería haber ido a hablar Con ella otra vez Apesunate si Martín Entra Volverá a desaparecer Ya Pero es que no sé ¿Por qué? ¿Podría ser parte del castigo De mi alma errante El tener que lidiar Con las consecuencias? Gracias ¿Qué ha pasado con tu barba? Pues huyó No Mi barba no tuvo suficiente valor Para seguir aquí Rangu se refiere al mueble De la izquierda de las escaleras Vale Voy Miren lo que está diciendo Bueno me doy prisa Mueble a la izquierda de la escalera Este? Una mesita Aquí servirá Joder Que críptico esto macho Ahora solo me queda Prender el tabaco Ah mira Lo he hecho a él Automáticamente Genial Listo Sabía que funcionaría Muchas gracias niño lobo Tu siempre te has Eterradora tita Se lo dice a su propia Vale Vale ¿Qué? ¿Hacemos algo? ¿Me cuentas algo? Háblame Pero antes entremos A mi habitación Aquella protegida Por un saco de tentáculos Mira si resulta Que ahora eres listo Quizá la tita Podría domarlo primero Ese de ahí Ya está domesticado Pero solo me obedece a mi Pues venga Haz la cosa Venga Venga Oh Dios mío Cómo puedes ser talento Siendo un fantasma Pero muchacha Ve Bueno Hay una maraña de plantas Sobre la puerta Vale Voy a probar Dándole la cosa dulce Oh Dios mío Déjame tranquilizar A este pequeñín Sí Igual podrías haberlo hecho Hace un momento ¿Puedes hablarle Siendo un fantasma? Ghost trick Cómo me temía Esta cosita No puede verme Estoy sin palabras tita ¿Por qué pusiste En tu puerta Semejante? Fue una idea brillante ¿No crees? Si eso Yo mismo podría Entrar por la pared Sí Dale Aunque en realidad No tiene mucho sentido Ya que no podría tocar nada Pero podrías mirar A ver si está el código O la llave O lo que sea Que estábamos buscando ¿Entonces qué hacemos? ¿Lo quemamos? ¿Quieres quemarte En adorable criatura? ¿Incluso aunque acabases Incendiando la casa? Sea como sea Este pequeño no será quemado Esta maravilla mía Está aquí para proteger Mi habitación Las medicinas tampoco Le harán efecto Pues qué hacemos O sea Que a ti te van Los más problemáticos ¿Qué? Pero si es súper dócil Le gusta la música Cuando escuchas melodías lentas Se relaja Suena un tanto fantasioso Aunque siempre vale la pena Intentarlo con música Aquí hay un gramófono Pero no hay música ¿Aquí hay música? Discos en la estantería Son muchos ¿Cuál hay de escoger? ¿Qué disco vas a escoger? Pavana de la Bella Durmiente Pues digo yo Que pa' que se duerma Danza Pavana Suena bien Duerme Duérmete Espera Y voy a decir Esa música me suena mucho Es la música del título De inicio del juego Porque me suena un montón La planta se está moviendo lentamente Mucho mejor Normal Es su canción favorita ¿Y por qué no me la dijiste directamente? Igual no se acordaba No grites Vas a molestarlo Ya puedes llevarte el disco Y entrar en la habitación ¿Por qué no dejarlo aquí? Marcia sigue estando inestable No quisiera que nos encontrara Tiene sentido Vale Pero ahora me va a atacar ¿No? No Se queda dormida Ahora iría por el disco Ya lo tengo Me gustaría ir a guardar Si me dejas Bueno Supongo que guardar Está sobrevalorada No cogí el disco Tengo el disco En el inventario ¿Lo dejo en su sitio o qué? Vale Ahora puedo guardar ¡Coño! ¡Déjame guardar! Menos mal que no ha aparecido De golpe por las caderas La coneja Vale Por fin puede acercarme Si que me golpeen Se ha hallado ya como 8 hostias El pobre Rompió el juego No, no lo rompí No lo rompí Así que esta es tu habitación ¡Madre mía! ¡Qué desordenada está! ¡Oh, mira! Creo que acabo de recordar Un método para causar Parálisis cardíaca ¡Ira broma! ¡Ira broma! Vale Ah, creo que Te iba a decir Creo que tengo que buscar Yo por mi cuenta Una torre de libros apilados Como se movía Pensé que iba a hacer algo Algunos documentos Que no entendería El maíz está lleno Aunque la mayoría Son batas blancas ¡Oh, no! Era Pendleton Huele desinfectante En efecto ¿Pero cómo te atreves A meterte con mi armario En mis narices? Montón de cachivaches Muñecas destartaladas Tijeras oxidadas Y un cuerno roto ¡Qué rarito! ¿Te gusta guardar Antiguayas, tita? ¡Qué verguanza! Mejor ignóralo Vale Lo mismo Venga a buscar Las revistas prohibidas ¡Es verdad! Las revistas eran De la abuela O de la loli Porque Porque de alguien Tenían que ser, ¿no? Más documentos Que no entiendo Libros y bolas De papeles Esparcidos por el suelo Tita, te encanta Dejarlo todo tirado, ¿eh? Encuentro orden En el caos ¿No lo has notado? Eh, yo también Y una caja de cartón En el suelo ¿Qué hay dentro? Cosas de mayores Así que mejor no la abras Eran suyas Eran suyas Solo diré Que la doctora Que tiene un montón De fotos De 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 chicas desnudas Tiene tres lolis En su casa Solo lo digo Adrián, ¿cómo estás? Veintitrés meses Increíble Ve de guapo Muchas gracias ¿En serio? Es broma Nada Pensé que ahora Me dejaría verlo Sí, mucha broma Pero había Que yo las vi En una caja pequeña De cartón En el suelo Pero no la abre Un armario Espero que no salga La coneja de ahí De golpe ¿Cómo te atreves A abrirlo en mis narices? Pero no estamos buscando algo Una foto familiar En el marco Es la conejita El danes idiota Ha reportado a la ONU Un delito cometido En este stream Pero yo no lo he hecho ¿Y esta foto? Fue tomada pocos días Después de encontrar a Marcia Encontrar ¿Eh? ¿La adoptaste? Hombre, sí No es obvio Sé Porque al entonces Ella tendría tres o cuatro años La encontré inconsciente Cerca del campo de batalla En un poblado arrasado Oh Como donde Me pasó a mí, ¿no? No me habría fijado Si no llega a ser Porque ella me agarró Con su pequeña manita Semi-inconsciente Llamándome abuelita Una y otra vez Esa chica Conmovió mi corazón Así que decidí A adoptarla en secreto Y de la noche a la mañana Pasé a tener una nieta Siendo yo virgen Nunca pensé Que tendría una niña Al parecer Tú también experimentaste la guerra Tú también Logré huir del campo de batalla Sano y salvo Bueno Menos la oreja Eso es algo bastante positivo Me acabo de acordar Las máscaras de gas Están en la cabina cristalada de ahí Con una de estas Podrás estar en el cuarto de las setas Todo el tiempo que quieras Eso me viene genial Rangu tiene como ocho meses Que no te he podido ver Ja, ja, ja Y no recordaba Que tenía el Prime Pues pa' ti te quiero Muchas gracias Recuérdádmelo siempre Chicos, recordad Dame vuestro Prime Somos 958 Tenemos que ser mil Un buen idea Vale Perdón El mueble está lleno de libros Y demás cosas Y botellas de vino vacías Hay una pila de libros Tirada en el suelo Sé que me ha dicho lo que buscar Pero quiero verlo todo Qué sorpresa Hasta tiene cómics Menos texto Todos necesitamos darnos un descanso Hay muchos objetos Que desconoces En la tal De cristal La urna Titanos serán estas máscaras De cirujanas Las máscaras de gas De las que hablabas ¿No? Que no confías en ellas Están hechas de fibras Ultra ligeras especiales Fáciles de poner Y de un solo uso Sí Pero evitan el COVID Duele mucho Tener gas venenoso En los ojos Ya lo he sufrido alguna vez Vamos Relájate Las setas de mis otros No son amigables A su manera Solo te doleran Un poquitín los ojos No, 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 no Amiga Tendré que confiar en ti Una vez más Máscara de gas Pueblo está hecho un desastre Nunca he visto Uno así de desordenado Alex, ¿qué tal? En la institución Siempre nos decían Que debíamos dejar El nuestro limpio y ordenado Tuvo que haber sido duro Desorden de libros Pequeña de cartón en el suelo Me voy a sentar Ahí no me deja Muchos libros de medicina Son muy avanzados Tu habitación está repleta de libros Parece menos cuando realmente Necesitas todo Siga uno de ellos ¿Acaso existe necesidad de libros? Espero no tenerla nunca El ignorante ahí Libros de medicina avanzados No quiero perderme en nada No vaya a ser Seguro que si me dejo uno Ese uno justo va a ser Como pasó aquella vez En la biblioteca Estamos en Tenderhive Rápido, chicos Suscribíos Repetir libros Hay un periódico antiguo O Simon Muchísimas gracias Espera que te regalo Espera que te regalo Unos cofrecitos Si me deja Twitch Que no me está dejando Twitch Por favor Es verdad Pero no me venía a decirlo Twitch Te lo suplico En los ojos dice La abuela confirma Que las mascarillas No sirven Twitch Coño Venga En los ojos No al menos Vale Estamos No No tienes Cuenta No te puedo regalar No Simon Hay uno que se llama Simoni Por si acaso eres tú Se va a sentir muy confuso Si no eres tú Pero ahí lo tienes Muchas gracias No tengo streamlots Perdón Perdón Bueno pues Simoni ahora tiene Cinco Cinco cofres a tu honor A tu salud Un periódico antiguo tirado ¿Para qué querías este periódico? Es que el sofá estaba cojo Y no había nada mejor Un sofá con reposabrazos Yo esto lo llamaría un sillón Algunos documentos formales No los entiendes Nunca pude llegar a entregar ese informe Supongo que ya no importa Ya no estoy atado a nadie Y ahora podré llevar a cabo Hasta mis más retorcidos planes Y lo hice así sin más Alex ¿Qué tal? Ya seis meses aquí Tres ya varios años suscrito Tres me ayudaste mucho A empezar a estremear Y aunque me ha costado trabajo Por mi trabajo Puedo decir que amo lo que juego Mi comunidad y mi humor Medio inspirado de ti Con mi toque mexicano A tope wey He estudiado todo Para mi investigación de las plantas Alex muchas gracias Espero poder regalarte cofres Y que no pase como hace un momento Que no lo hice bien Ahí estamos Cinco cofragos pa' ti Besazo Muchísimas gracias Acabo de mirarlo Comparto personalidad con Karol Entp ¿Dónde dice la personalidad de Karol? Parece menos cuando nos necesitas Vale Lámpara con olor a orquídeas Orquídeas por doquier Mis ojos son sensibles a la luz intensa Y no existe peligro de incendio Usando orquídeas Y las esencias de light Ahora que lo has remarcado tanto Lo entiendo Vale Creo que no he llegado a mirar La papelera Ni la cama Está vacía Una cama muy cómoda Como lo sabes Y no la has probado ¿Qué ganas de echarme una cabezadita aquí? Intentar y te harán las peores pesadillas Que puedas imaginar Qué mala Era broma No seas tan retorcida Tita Vale Pues Creo que ya estamos A ver ahora que pasa Quería guardar Pero ya no estaba la cosa de guardar Que no esté la coneja Porfa Que no esté la conejita Que me asesina Y no quiero morir Otra vez Entrar en la sala Vale Seguimos sin tener La máscara funciona No más mareos Sí Lo malo es que seguimos sin tener el código No sé si debería tenerlo ya Pero no lo tengo Vale A ver aquí abajo hay una secuencia de Z Que a lo mejor es importante ¿Sabéis? Y esto no se mueve Estos hongos parecen mortales No parecen muy apetitos A ver tenemos Naranja o amarillo Rojo Azul Y violeta ¿Será la contraseña? Aquí he de insertar una contraseña ¿Dónde la podré obtener? Eh chico ¿Buscas la contraseña? Hostia Qué chungo Una chica que habla Qué ruidoso Todos sabemos que las setas hablan Yo no sé cómo rebatir eso Sabemos cuál es la contraseña que necesitas Uy Perfecto Díganmela De ningún modo la daremos tan fácilmente Antes haznos un favor Esto suena problemático Jeje se ayuda mutua Ven aquí Vamos Ven A ver si no me muero Colega Pareces un buen tipo No lo sé Rápido ¿Qué quieres? Nos gustaría cambiar nuestras posiciones Llevamos mucho tiempo discutiendo por ello Estúpidas setas En resumen Por favor Cambia nuestras posiciones a otras que nos satisfagan a todos Después de eso te diremos la contraseña del candado Vale No debería ser muy difícil Menudo son los más molestos Me pregunto si quedarán bien en una sopa Algunas somos venenosas Entonces vas a tener que hacer un buen fertilizado de champiñones No olvídalo Ya os ayudo Vale Pero ¿Qué queréis? Ah Escuchar sus quejas Odio las setas venenosas De veras Me gusta la empanada de concha No saben a nada No conocen nada Aparte de sus venenos Vale Ese tío de amarillo es súper molesto O sea otro programa Don Perfecto Nosotras las setas venenosas No tenemos nada que ver con él Vale Un secreto ¿Ese o algo a mi lado? Parece que algo va mal en su espora Es decir en su cerebro No permitas que su locura profane mi belleza azul Vale Esta siete se ve diferente a las otras Me preguntas si será venenosa o Estás ciego No soy venenosa Soy una parasola Ajá Vale Pues vamos a probar esto Agarrarlo Quiero cambiarlo de sitio Rico puzzle ¿Cómo lo cambio de sitio? No me deja No me... ¿Dónde los dejo mientras? Vale Vale, espera ¿Qué coño es un... Made of Stardust? ¿Aquí? Vale Entonces Este Voy a darla Para aquí Este Voy a suponer que esta seta es la que no le gusta al otro Porque es la que se comportó de forma más extraña Y ya que ha dicho que no es venenosa Cuida de mi precioso cuerpo Voy a dar por hecho que esto hará que todos estén contentos ¿Estáis? Ah, perfecto Todos estamos contentos con nuestra posición actual Muchas gracias, amable niño lobo Está bien Ahora dime la contraseña De veras Qué pesados son La contraseña es de cuatro dígitos El primero es cero Espera, espera Espera Que no me... Que no me voy a acordar Ah... Voy... ¡No! Ya vas a decir De la contraseña Os aplastó todo Yo iba a apuntármelos en Whatsapp Para que me... Para que me... Para que me... De la contraseña Os aplastó todos Tranquilo, tranquilo Te la diré directamente Es cero, nueve, dos, uno Vale Me la voy a apuntar Porque sé que no tengo memoria Eh... Cero, nueve, dos, uno He puesto tres, dos, uno Ahora ya lo has descubierto con facilidad Así tendría que ser Cero, nueve, dos, uno Lo tendré en mente Venga Genial Esto está hecho Eh... Cero, nueve, dos, uno Se ha abierto Al final me acordé Leiton aparece Aquí huele a Puzzle Vamos, Luke Te has quitado la máscara de gas Espero que no esté la coneja aquí ahora Así que esta es la lavandería abandonada Que oscura Me pregunto si habrá alguien al acecho ¿Desde cuándo he dejado de temer a la tía? Vale Espero que encontremos Algunas cartas cuyos destinatarios son hombres de tropas Tropas Sí Pero no quería darle ahí Quiero buscar La cosa esta Que se supone Que si se la doy a una lámpara Habrá más luz Los cojines de este viejo siñón Están llenos de arañazos Pobre gato ¿Quién habrá hecho esto? Habrá alguna... A ver, el champiñón En sí ya Ya echa luz Pero... Hay un retrato de una niña Con orejas de gato ¿Será que al matar a la niña Lo que vimos era el gato? ¿Por qué tienen esto colgado aquí? Rangu ¿Cómo te va con este juego lleno de lolis? Sotas y furros? Y otra pregunta Hasta ahora ¿Cuál ha sido tu cliente favorito de Valhalla? Pues... No te sabría decir Me caen muy bien varios Algunos libros y revistas abandonados Desgastado, deteriorado, cubierto de polvo Creo que no hay para iluminar más Periódicos viejos Incluso el último de estos Este hace más de un año Voy a ir mirando de uno en uno Cosas del gabinete ¿Podría haber algún alec entre todo esto? No sé Rangu, guarda Venga, voy Quería guardar después de encontrar la cosa Porque voy a tener que volver a guardar después Escribir Una maceta vacía Tengo la sensación de que algo saldrá si se riega Un barril con olorrancio ¿Será verdad? ¿Podría argarla con algo? No pienso abrirlo No tengo nada con que argar Vieja mesilla Está llena de arañas por dentro Un cajón roto Está atascado De todas formas no creo que haya algún til dentro Una caja pequeña Caja vacía, huele como Marcia ¿Por qué huele como Marcia la caja? Contenedores de basura Guardaban a Marcia en una caja ¿Está Marcia dentro de la caja? Arrestos de plantas marchitas en la maceta Me pregunto si esto se considera cadáver Montones de periódicos viejos cubiertos de polvo Parecen inútiles La foto en este te resulta familiar Uh, la doctora A mí me cae muy bien Alma Sí Tratas de leer el titular Las plantas especiales de la General Grace levantan gran expectación Así que ella fue la que causó el evento No, o sea, la cosa en la que murieron La abuelita de la coneja Y mi familia Fueron por culpa suya Ups Esperan cumplir un gran papel principal en el campo de batalla Esto es Sí Sí, amigo, sí Algunos trabajos de investigación cubiertos de polvo Decía que esto era lo que quería olvidar, así que ¿Cuántas investigaciones extrañas habrán hecho sobre la... ¿Sobre la qué? Tierra Hmm Creo que ya lo he mirado todo Creo que he olvidado que veníamos a buscar aquí, para ser sincero Hmm Algunos abrigos blancos viejos mugrientos en el armario ¿No era mejor tirarlos y ya está? Vale, referencias del gabinete Esto es un desastre y de todos modos no me sirve Medicinas cuyas etiquetas han desaparecido De todos modos no los conozco Herramientas Espero que esas machas oscuras no sean de sangre Por favor, que no lo sean ¿Esto de aquí? No Hmm ¿Qué veníamos a hacer aquí? Mira las estanterías Ya lo hice Es que se me ha olvidado lo que veníamos a hacer aquí Llave, llave, llave Sí, veníamos a por una llave Vale, ¿dónde puede estar la llave? Hmm ¿Tengo algún objeto en el que no esté pensando ahora mismo? Fósforos, cuchillos, esencia de luna, el tabaco, la llave de la entrada Pastel de zanahoria No tengo nada que creo que me pueda servir para nada aquí Hmm Sí, sí, veníamos a por la llave maestra Eso es lo que se me había olvidado Mira la estantería del centro Ya lo hice ¿Veis? Hay dos estanterías aquí en el centro Y ya he mirado en todas las partes de la estantería Salvo que haya otra más en otro lado que no estoy viendo ¿Aquí? Esto ya lo miramos, ¿no? Creo Creo que esto era lo que estaba mirando cuando me dijisteis que fuera a guardar Excelente investigadora Doctor en botánica superior Cuidado medio que avanzado No termino de entenderlo, pero suena genial Pues al final tampoco importaba Metadeo, ¿qué tal? Bien, gracias ¿Y tú? 30 meses ya ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Encuentras fijas medallas militares dentro del gabinete? Sí ¿Qué? ¿Acaso gris era...? Sí Vale, lo que no encuentro es una llave ¿Hay libros en el piso? Eso es que no hay suficiente libro para las... No hay suficientes estanterías para los libros Correcto No sé La llave debe estar en el juego Busca por ahí Gracias Nunca se me habría ocurrido Creo que ya lo he mirado todo, para ser sincero La llave debe estar en el juego Las llaves son los amigos que hicimos en el camino El tiempo pudo con ella ¡Oh! Vale, no habíamos visto esta Pensé que ya la habíamos mirado todos ¿Y? Tocaste algo frío Espera, esa forma, ese tacto Es una llave, debe ser lo que buscaba ¡Bien! Genial, ahora salgamos de esta sala espeluznante No sin antes guardar Ah, va a estar ahí, ¿verdad? Ah, va a estar la coneja Ah, me va a asustar Espera ¿Esto es una puerta? No Va a estar ahí y me va a asustar Ya verás Me voy a asustar, me voy a asustar La coneja me quiere matar Y debo escapar Pero me va a asustar Uy, va Y a grito voy a pegar Te quitaste la máscara Vale 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 Si no está la doctora es que está la coneja Venga Creo que esta es la llave maestra Buen trabajo Sabía que podrías Y esa carta, ¿qué sucede? Cara, supongo que puso Porque he descubierto Ah, vale ¿Con qué leíste aquellos archivos? ¿Eran reales? Lo eran A eso me dedicaba ¿Por qué? Aquel día Mi mamá Yo El mundo de los adultos es cruel Y difícil de entender Pero Comprendo tus sentimientos Pero creo que disculparme Carece de sentido Ven, voy a contarte una historia Una sobre mí Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablé sobre mi pasado Si no hubiese mirado los archivos Igual no me estaría contando esto ahora Yo era doctora y hacía el servicio militar Entré para curar y salvar a los demás No para demostrar mi don con las plantas Estaba confusa y quise resistir Pero no pude parar La investigación Gloria a la madre patria Durante un tiempo hallaba la paz en estas palabras Lo sabía de sobra La medicina que producía no era para salvar Sino para matar Vi a la gente luchar en el campo de batalla Sus rostros de dolor me partieron el corazón Tuve pesadillas durante toda la noche Veía gente inocente llorar y pedir ayuda Y mientras tanto yo Me limitaba a matarlos químicamente No podía asimilarlo Que mi investigación de ir a resultados me hacía feliz Pero un vacío iba creciendo a diario dentro de mí Intenté revertir la situación Pero Recordé lo débil que era En poco tiempo acabé destrozando mi cuerpo Era un veneno crónico Que gradualmente corroía mis órganos ¿El tabaco? Sabía que sin importar cómo lo tratase Solo me quedaría un par de años por delante Fue entonces cuando a punto de rendirme Llena de dolor apareció Marcia en mi vida O sea que si antes tenía unos 4 años Ahora tiene 6 Una niña tan pequeña y frágil Trataba de sobrevivir con destreza Hice todo lo posible por protegerla Mientras trataba de rehacer mi vida Tras eso construí esta casa Cerca del bosque La casa de Marcia y mía Nuestro hogar Aquí hicimos una vida en paz Nadie venía excepto algunos aldeanos Que llegaban de lejos para comprar medicinas Me sentía feliz en este lugar Esta era la vida que siempre desee Cultivaba plantas para decorar Cuidaba de Marcia Le enseñaba medicina y herbología Que yo llevé con orgullo En el pasado Sabía que no me quedaba mucho tiempo Que dejaría a Marcia sola en este vasto y frío mundo Tenía que pagar por mi pecado de algún modo Y quizás este era el modo No había donde huir ni hacia donde esconderse No le dije nada sobre aquella toxina en mi cuerpo Para evitar que se preocupara demasiado No sabe que si fumaba tabaco diario Era para tratar de soportar el veneno Sabía que podía ocurrir cualquier día Pero aún así no me esperaba que fuera tan pronto Cuando supe que iba a morir me sentía aliviada Finalmente pagué mis pecados Me lo merecí Pero Marcia No pudo pasar páginas Se negó a aceptar mi muerte Supongo que es por eso que sigo flotando por aquí El medio dolor que aquella niña fue reteniendo en su interior Que constantemente la deprimía La convirtió en lo que soy Me asusta pensar que esto acabara en tragedia Realmente quiero evitarlo ¿Habrá pasado mucho tiempo? En plan años desde que murió No, no Porque había quedado con las otras y tal Te estoy pidiendo No te estoy pidiendo que me perdones Pero te lo suplico Ayudo a Marcia No sea ciencia cierta que habrá planeado Pero tú apunta que esta vez ha ido demasiado lejos Pues sí Sí que lo apunta Vaya no sé qué decir Está bien entendido Iré a descubrir a lo que ha estado tramando Y luego la despertaré de golpe Gracias Carol Por favor se ha considerado con el golpe Solo es una niña pequeña No lo decía literalmente Pero igual funciona Bueno me acompañas a la habitación de Marcia Paso, mejor espero aquí ¿Por qué? ¿Por qué? La niña desarrolló un fuerte deseo de privacidad Hace ya unos años No me está permitido entrar en su habitación Y yo le prometí que no lo haría Vaya que bien son esa norma Que envidia En realidad al no haber humo dentro Mi cuerpo no puede estar ahí Puedo llevar el humo yo Vale, vale Entonces iré yo solo Ok ¿Hay alguna cosa de guardar por aquí? Por supuesto que no Vamos allá Que no tenga por favor Fotos de sí misma desnuda O alguna mierda rara Esto es sangre Hay sangre Hay sangre ¡Profesora! Hay sangre en el suelo Y me da miedo Vale Vamos a entrar La sabía Es la de Marcia Vale, vale Por ahora parece que está bien Así que esta es la habitación de Marcia Huele a chica Bien que te la querías comer antes Nunca he entendido ese rollo de Uy, la habitación de una chica Es en plan ¿Qué tiene de especial? O sea, la chica vale Puedo entender Que si una chica te gusta Y se te acerca mucho Te voy a hacer en plan de Pero entrar en una habitación Es la habitación de alguien ¿Qué importa? Es solo un sitio donde duerme Y quizás estudia No tiene nada de especial El lienzo ya está seco El lienzo está en blanco Una caja de ceras abierta Un libro con hermosa caligrafía Yace en la mesa Tranquilos, la sangre es rosa No, no lo es ¿Esto es el diario de Marcia? ¿Quieres la...? No En cuanto lo lea aparecerá Seguramente Una taza de té vacía Quiero explorar primero Algunos libros sobre dibujo Y bestsellers Juguetitos lindos Solo le gustan a las chicas Ni una mierda Has puesto cara de que quieres uno Álbumes de fotos Parece que son de cuando era pequeña Vale Plantas medicinales Marcia ha ido aprendiendo mucho Una pequeña cama muy ordenada ¿Cómo que ordena...? ¡Carrol! ¡Solo es Merlach! ¡Carrol! ¡Por favor! Encima de caníbal Pedófilo Bueno, que tiene la misma edad Pero no se abre Vale Algunas... No te sé que la profesora no tenía ¿Qué harucosa ha reportado a la ONU Un delito cometido en este stream? La profesora en ningún momento Le vimos ni un sujetador Ni unas bragas Así que la profesora iba comando No era mi intención Ya, ya Algunas prendas de vestir femeninas Puedes ver un vestido encantador Tras el cristal Un vestido tras un cristal Estaría preciosa con este vestido Pero no te la querías comer Ah, claro Encuentras una jeringa en la mesa Esta es la misma jeringuilla Que llevaba Marcia en su mano Entonces... ¿Qué debería hacer? No quiero ser violento ¿Vale? Me da miedo... No es la misma, entiendo Solo igual Entonces sería mortal Si la llevo y la uso No quiero ser violento Creo que me la voy a dejar ¿Vale? Creo que me la voy a dejar No, gracias Además, si lo hago Sabrá que he entrado Igual es peor Un espejo de tocador femenino Algo común En casi todas las chicas ¿Tenéis tocadores? No suena bien Lo de tocadores Algunos trastos encantadores Hay objetos cotidianos ¿Quién tendría un biombo En su habitación? Si es el único que entra nunca En su habitación Líneadosi ¿Cómo estás? Vale Yo muy bien Solo una pregunta ¿Quién eres y qué le hiciste a Rangú? Le apunta con una pistola Lo maté Y le robé su ropa Un libro con hermosa caligrafía Es su diario A leerlo Vale Sé que no está bien que lo haga Pero ahora mismo necesito pistas Has pasado varias páginas Vale Hoy hice algo de helado para Light A ella le encanta Ajá La abuelita me regañó Por haberle dado comida Fuera de su horario Light terminó de comerse su helado Se la veía súper contenta Le diría a Light que tenga más cuidado La próxima vez Para que no la descubran ¿Qué buen día hace? Le pedí a la abuelita Que fuéramos a recoger fruta al bosque A mitad de camino La abuelita comenzó a decir Que ya estaba cansada Ella fumó a tabaco sin parar Quizás pueda soportar el olor a humo Pero me niego a aceptar su adicción Comer fruta en verano es lo mejor La carita que le pone de ¡No! ¡No fumes! Happy birthday Hoy es el aniversario de mi adopción La abuelita horneó un pastel especialmente para mí Es simple y sin ninguna decoración Su sabor era diferente a cualquiera que haya probado alguna vez en la ciudad Pero estaba súper feliz La abuelita es feroz y extraña Pero yo sé que me ama muchísimo Ripple vino a visitar a la abuelita de nuevo Me regaló un collar de perlas casero Aunque él parezca muy lúgubre Todos lo tratan de chico A lo mejor no era una sirena Sino un sireno En realidad es súper gentil Parece que quiere mucho a Light El collar que le regaló a ella está mucho más trabajado que el mío Chico raro Línea dosis ha matado a usurpador Y ha robado su ropa ¡No! 20 de agosto Este verano es muy caluroso Así que decidí dormir en la cámara frigorífica Y como resultado pilló un resfriado La abuelita parecía muy preocupada Viene a verme con frecuencia Comencé a echar de menos los días en que ella iba a mi habitación a contarme un cuento Comienza el frío La abuelita se ha vuelto muy perezosa y fuma demasiado A veces parece estar sumida en sus pensamientos He tratado de regañarle por fumar tanto Pero no me hace caso Es demasiado terca Tendré que dejarla en paz Escuela La abuelita me compró una capa roja con una capucha totalmente nueva Me encanta ir vestida como la caperucita roja de los cuentos Luego la abuelita dijo que debía ir a la escuela con un rostro serio Ha contactado con algunos internados Y dentro de unos días me enviará allí Y ahí es cuando se murió antes de tiempo Estoy triste Estoy triste ¿Acaso la abuelita no quiere estar siempre a mi lado? Ella me enseñó lo suficiente como para No me enseñó Ah, sí Me enseñó lo suficiente como para aprender más He decidido no dirigirle la palabra durante un tiempo A modo de protesta Aunque ella está triste Lo cual me hace tristecer también Nunca la dejaré sola La abuelita ha enfermado Está muy malita Pero no me rendiré La salvaré Recuerdo haber visto un libro sobre curar enfermedades en la esquina del estudio Lo haré El diario acaba aquí La fecha Ella dijo que cayó enferma Y entonces ¿El libro en la esquina del estudio? No recuerdo haber visto tal libro cuando pasé por allí No, pero encontramos las páginas estas de Contra Conjuro Aunque mejor será volver al estudio y asegurarme Que no esté fuera, por favor Espera, ¿esto es...? No... Es la misma jeringuilla que llevaba Marcia Creo que me la tengo que llevar Bueno A lo mejor A lo mejor Puedo usar la jeringuilla para combinar los elementos Y crear el desconjuro así Lo pensé antes Pero como sabía que la suya llevaba veneno Me daba miedo Perfecto, me va a hacer falta Déjame que compruebe Está brillando Este es aterrador Ya lleva la dosis administrada La verdad que no quiero... Yo no quería llevármela Pero no me dejaba pasar Eh... Llévatela y no la equipes Buen plan Buen plan Porque la llevaba totalmente equipada Vale Ya no está la abuelita por aquí Oh No era... No era que si la abuelita ya no estaba Es que... Marcia había escapado Oh... Oh... No Oh, mierda Oh, no Qué mal Vale Creo que es este el libro al que se refiere, ¿no? ¿Es este? Ya lo vi antes Casi todo trata sobre magia negra O alguna cosa rara Entonces, al parecer Marcia encontró un conjuro de resurrección Que no puede ser bueno ni de coña Al libro le faltan muchas páginas No estoy seguro de para qué Que era algo así Pero me da muy mala espina Deja ese libro donde lo encontraste Vale A ver Lo que ponía Era... Mierda Sal Que la tendríamos en la... En la... Esa quizás A lo mejor si voy a la cocina ahora Sí que coge sal Aguas de pozo profundas Sabemos dónde está Sangre del espíritu Eso ya es más complicado Y sangre del inocente Que también es más complicado Mézclalo si obtendrás Acaya espíritus A ver ¿Qué hacemos? Voy a ver Ha subido la música de golpe Voy a ver si puedo hablar con... Con la abuelita Una última vez o algo Está aquí La... Vale Marcia escribió en su diario Que la abuelita había enfermado Y que iba a salvarla ¿Salvarme? Eso ha tocado fondo Se niega a aceptar la verdad Y se está engañando a sí misma Ella ha hablado de un libro En algún lugar en el estudio Que podría serle de ayuda ¡No, no! El escrito acerca de la magia negra Lo guarda como objeto de burla Habla de resucitar a los muertos ¿Acaso la niña decidió acudir a la magia negra? Eso no ¿Y si funciona y da resultado? Imposible No hay forma de traer de vuelta lo que está muerto Forzar un cuerpo a moverse Acabaría creando un muerto viviente Oh Que lo haga empeorar más las... Que haga empeorar más las cosas ¿Y qué hacemos ahora? ¿Detenerla? Ha debido preparar algunos conjuros Destrúyelos Se encontrarán cerca de algo parecido a un círculo mágico Está bien Voy para allá Sí, pero para destruirlos Por hecho que necesito usar la cosa, ¿no? O sea, la receta y eso Pero no tengo sal ¿Me vas a dar sal ahora? ¡Estamos condenados! ¡Condenados! Nah Cubiertos y condimentos Pero sigue sin hacerme caso Ok Vale Dame suerte, conejita Nah, no se parece a ella Ay, Dios A ver ¿Dónde puede estar el... El... Tema ese? Tendría sentido que haya guardado el cuerpo en... Uh Tendría sentido que haya guardado el cuerpo en el congelador, ¿verdad? Así que aquí está la cámara frigorífica Estoy tanto nervioso Pero llevo conmigo una jeringa con anestesia ¿Pero es anestesia o es muerte? Le daré una inyección si es necesario He de calmarme En realidad no la llevo Pero venga ¿Está aquí? ¿Con qué aquí está la puerta? He deducido yo, mierdas Esto se ha movido Esto antes no estaba así, ¿eh? Esto antes no estaba así, chicos Esto antes no estaba así La puerta del congelador no la podía abrir antes Pero ahora que tengo la llave maestra Igual sí Eso Daba por hecho que si quería reanimar su cuerpo Tenía sentido que lo hubiese guardado en el congelador Así que vamos a probar Parece pesada Un panel me pide la contraseña Me pide una contraseña para poder entrar Mierda Parecen las contraseñas en esta casa Son siempre fechas de mes y día Ya no me acuerdo en qué fecha Mierda Erróneo Voy a volver a subir Para ver en qué fecha murió la abuela Bueno, también puede ser el cumpleaños Del día que llegó a la casa Hay varias posibilidades Maldición A ver Otra Vamos a mirar Vamos a ver Páginas 8 de mayo 12 de junio Vale Voy a apuntarme ¿Vale? No 16 Ahora ya no me dice fechas ¡Oh! 15 de octubre ¿Vale? ¿Vale? Vamos allá Mierda me da Mierda me da Vamos allá Sí De No Ya Esa es la Sí 11037 es la contraseña Vale Vale Entonces 2606 Pumba Contraseña errónea Vale La otra era 1509 08 Espérate Porque si no No sé Ah, pues no tengo ni idea 1510 O 1015 ¿Por qué? Ah, el 10 Joder Esto me pasa Por no fijarme En los meses Vale Entonces 1510 ¿Así? No, tampoco No, 1510 No va Ragon no sabe los meses No, es que yo nunca uso el número No me lo sé Conté así mentalmente rápido Y pensé Pero no No es 1510 tampoco 1015 Vale Es verdad Como los americanos Es verdad Es verdad Es verdad Creo que ya habíamos hecho una Una así alguna vez Y Es verdad Se siente decepcionado Ah, pues no Tampoco Es que yo de fecha Si eso no te piensas Que Que me fijo en ellas Ah Pues no sé Qué más hacer Es mes y día Ya lo hice Pues te queda 0626 Es verdad El cumpleaños Eh Pero Ah Me está matando Eh Espera Esperaba acabar antes El juego No os voy a mentir Vamos Espero no tener que volver Escapar de ella 26 Contraseña correcta Ahora si me dejas salir Para guardar Ya ni marcha atrás No A no ser Que me dejes Salir Dios Cuantos archivadores Estaré ya por aquí Por si acaso Me piro No vale Echarse atrás Por mi Es todo que esté No Así que vale A mi me vale Muy fuerte Algunos medicamentos fríos Algunos medicamentos fríos Tiene sentido Me cuadra Al parecer es una botella Que contiene primavera helada Son platas frutales medicinales Eldan es idiota Se siente decepcionado ¿Por qué? Un cubo seguramente usado Para regar aquellas plantas Está llena de medicinas Que requieren cierta temperatura Ahí hay una luz Brillante Chunga Vale Eh No tengo los ingredientes Para el contraconjuro Así que creo que la he fastidiado ¿Vale? Creo que debería Pero como al buscar sal No me dejó Me faltaba sangre Y todas esas mierdas Igual Igual sí que tengo Que dejarla inconsciente ahora Y buscar rápido El desconjuro Esos conjuros Suenan muy macabros En ese caso Esto lo volvió ¿Qué estará haciendo? ¿Recesitar un hechizo? Parece que aún no me ha visto Quizás pueda ir Hortadillas tras ella E inyectarle el somnífero Así mientras duerme Podré hacerme cargo De estos trastos mágicos Se lo ha puesto Venga Tengo miedo Vale A ver cómo hacemos esto ¿Me verás si me quedo aquí? Espero que no Porque es lo que voy a hacer Me ha visto ¿Qué está pasando? O no lo hice a tiempo A lo mejor ¿Hice yo esto, abuelita? ¿Tendría que haber sido más rápido? Es que Joder Quería ver un ciclo Para enterarme ¿Está bonita? Uy ¡Oh! Bueno Eh Joder Pues voy a Voy a intentar ir más rápido ¡Dale! ¡Ahora! Bueno, mira Lo conseguí Teniendo en cuenta La temperatura de la habitación Podría resfriarse Si la dejo aquí Lo siento Por favor Espérame mientras duerme Sé de lidiar con estos conjuros Cuanto antes Me pregunto ¿Cuánto tiempo estará durmiendo? La inyección está vacía ¿Vale? A ver Su cuerpo ya hace tibio Cubierto de flores amarillas Tía Aunque haya estado Lo haya estado ignorando Todo este tiempo Ahora que lo pienso Duele Descansa en paz por ahora Yo me hago cargo De pararle los pies Vale Necesito sangre Así que Puedo sacarle sangre Con 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 la Ya no la tengo Vale Ya no la tengo Ya no la tengo Mierda En fin Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Parece un ídodo El gato Tengo que sacar esto de aquí Vale Esto es sangre Parece sangre A medio coagular Solo parece Parte de esta sangre Es mía Joder Tengo que sacar esto de aquí Ya Pero no Me dejas Parece un corazón Tengo que sacar esto de aquí Ya Pero no me Bueno pues nada Una vieja página Que habla de resucitar Mediante la magia negra Embustero Tere pedazos ¿Eh? ¿Puedo poner ahora Ahí mi página? Trazos de papel Porque yo tengo una página Que también me dice Que haga cosas Pero no me está Ah Ah Vale A ver ¿De qué están hechas? No queman Y no puedo apagar la llama Tengo cosas más importantes Que hacer Necesito mezclar cosas Con cosas Y no me está ayudando Que no me dejes La esencia de la luna No la voy a mezclar Con la sangre Digo yo Pero no se me ocurre nada Así que voy a probar No Rangu La receta está obsoleta Es de una misión previa Ah ¿Por qué? ¿Que dejes el conjuro? ¿Por qué? Tiene todo el sentido Estamos intentando Exorcizar esta mierda ¿No? Mente espiritual A lo mejor es Si hubiese querido Matar a la profesora Bueno Pues Entonces No tengo ni la más Mínima idea De cómo hacer Para Marcia la llevaba Cuando la vi recogiendo flores Un armario No hace falta abrirlo No sé cómo borrar eso Para seros sinceros Un instante Con varias pociones O sea Si no es cuestión De hacer esa receta Entonces No tengo la más Mínima idea De cómo voy a hacer esto También es verdad Que os he creído muy rápido Y es posible que estéis hablando Sin saber Pero me lo habéis dicho Tan violentamente Que voy a suponer que es cierto No hace falta abrirlo Porque tú lo dices O sea Yo creo que sí que hace falta abrirlo Borra el pentagrama Ya lo intenté No os acordáis Que me acerqué Y hablé con ella A ver Igual desde más lejos No Su cuerpo Ya hace tibio Esto no fue lo que dijo antes Pero igualmente no hace nada Su cuerpo ya hace tibio Y he cubierto de flores amarillas Ve No puedo El cuchillo ¿Por qué coño iba? Si pones la tarta en la sangre Venga Me gusta A ver Podría A ver Podría usar el cuchillo Para Realmente debería usar la sangre Para tirarla en el suelo Y que ya no esté dibujado nada Podría usar el cuchillo Para despedazar el cadáver Pero lo veo Innecesariamente chungo Y si se despierte Y ve eso No me perdona en la vida A ver Pensemos Habrá algo que tenga Uy Igual puedo quemar el cuerpo No creo que me Tenga mucho cariño Pero Vale No No voy a quemar el cuerpo Y la carmotrina Exacto Que usas el cuchillo Me parece muy chungo Si usas el cuchillo Para despedazar el cadáver La niña se va a traumatizar El resto de su vida No le estaré ayudando Una mierda A ver A lo mejor Tengo que salir A hablar con la profesora O usar este cubo Para limpiar Un cubo seguramente Usado para arreglar plantas Ahora necesito Que lleves Esas porquerías Vale 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 Venga Parece un hígado Entonces esto es para tirar el cubo Venga Dentro del cubo Ahí estamos Espero que el cubo No fuese para hacer La receta que yo quería hacer Y que me hayáis jodido El final bueno Solo parece Que parte de esta sangre es mía Fuera con ella Vale Parece un corazón Fuera con ella Vale Y ahora que ya tengo todo esto Ya me he hecho cargo de todo Solo me queda borrar el círculo mágico Parece estar pitado con sangre Parte de esa sangre ya está condensada Tendré que apañármelas con este cubo Y buscar algún trapo Eh Oh Sé donde hay un trapo Lo que pasa es que está lejos Y probablemente cuando vuelva La situación haya empeorado Pero en principio Sé donde hay un trapo Déjame guardar Eh No sé ya Si ahora voy al baño Puedo coger el trapo Y humedecerlo un poco Este Un trapo Creo que me será útil Vale Está muy seco Mejor que lo mojí un poco Había otro lavabo más En otro sitio ¿Verdad? Me suena Vale Trapo mojado Así me decía el trapo Creo que sería mucho 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 más rápido Tirar la sangre Al lado del Del pentagrama Porque entonces ya no será un pentagrama Y ¿Sabes? Limpiar sangre es difícil Pero es fácil Manchar de sangre Que no se haya despertado Por favor No quiero morir No quiero morir Su cuerpo ya está tibio ¿Quieres limpiar esta mierda? Por favor Vale Tengo un problema No quiere No quiere usar el trapo Ah Esta sangre ¿Quieres limpiar con el trapo? No Si quieres que la niña tendrá traumas Mátala también ¡Sois chunguísimos! A ver A ver Tengo el trapo seleccionado Así que no sé por qué No está funcionando Será porque no me deshice De los objetos En una basura O algo así No sé A lo mejor debería ir a deshacerme Del cubo En el incinerador Voy a probar No está demasiado lejos Tampoco Vale Ah Mi espaldita ¿Está húmedo? Se supone que sí Yo lo metí en el grifo Solo faltaría Trapo húmedo Un trapo húmedo Vale ¿Aquí? No He olvidado dónde estaba Lo que estaba buscando Ah Estaba en la Sí, sí Estaba en la enfermería No me hace falta entrar Vale Pues entonces Olvídate del tema Creo que el incinerador Estaba ahí Así que no puedo Si no es cuestión De deshacerme primero Del cubo Que puede No Tiene sentido Que quiera un cubo Lleno de agua Vale Vale A lo mejor Pero es que había más cosas ¿Hay alguna clase de cubo de vaso? Decía yo A lo mejor puedo Llenar el cubo de agua también Pero Es que estaba lleno de mierda Puedo tirar Puedo tirar por el váter Todo lo que había en el Son cosas blandas Pero creo que no tan blandas Luigi te aconseja Aprovechar que el cuerpo Sigue tibio No Vale Vino de bañera No puedo tirar Las cosas No sé Lavarlo Es que a lo mejor Es eso Necesita Un cubo lleno De agua Limpia Y Vale No No sé En la cocina Había algo ¿Se os ocurre algo? No creo que Rangu Busque cosas Del MBTI ¿Qué es eso? Limpia el cubo Eso estaba intentando Pero no se me ocurre Cómo O sea Lo he intentado Tirar por la basura Y lo he intentado Limpiar en el fregadero Estoy pensando En si había algún Otro sitio Donde podría Meterlo La planta Quierrá comer esto Uy No está La tita no está aquí No creo que la planta Quiera comer esto La verdad Pero Por probar Podría probar Sigo pensando A ver si hay algo Que me tenga un poco Más de sentido Que lo de la planta Pero la verdad Es que no Tirarlo como fertilizante Ranguy Las lolis Son amigos especiales Estoy buscando Un sitio Donde tirarlo O una forma De lavarlo No termino De encontrar Ninguna Quizás En el agua Aquella de abajo Pero se enfadaría El sireno Prueba el trapo En diferentes lugares No se me ocurre No se me ocurre Los restos de sangre Que había por ahí Tirados Por ejemplo Vale Podemos probar eso Venga Pero no Porque algunos de sangre Estaban en En el sitio Al que ya no me dejan Entrar ahora ¿Sabes? Así que no creo Que tenga sentido Pero vale ¿Las vas a lavar? No Ok No las voy a lavar Pulsa el trapo Sobre el pentagrama Ranguy ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¡Joder! ¿No habría sido genial Que lo hubiese intentado Como cinco veces seguidas? Ponle cloroformo Si le das el cubamid La planta Eso es lo que pensaba antes Lo que pasa es que Y si le pilla el gusto A la carne Me da Me da un poco de miedo Que le pille el gusto A la carne Pero igual debería probar Eran plantas carnívoras Después de todo Sí, venga Vamos a probar Vamos a probar De hecho igual Se la puedo dar A alguna de las pequeñitas Y todo Tú de nuevo Necesitas más tentáculos No es fácil satisfacerte ¿Sabes? Nada Solo quiero que ayudes Al guiar con algunos ¿Algunos qué? Sí Al final Me daba miedo venir Pero al final era Al final era cierto Debería haberla buscado más fuerte Vale Antes de venir Quería asegurarme De que no fuera esto ¿Te gusta? Mira lo que te he traído Cubo sucio Tiene una pinta horrenda Huele fatal Tiene un cierto aroma Ocultismo Pero quizás sea comestible Regalo aceptado Coge el cubo felizmente Ya, gracias Pero... Ah, ya está Voy a salir y volver a entrar Porque posiblemente Necesite el cubo Para seguir No será solo cuestión De mojarlo Tendré que remojarlo ¿Está el cubo vacío ahora? No Se lo ha quedado Bueno, pues Ey Chill se lo queda Me parece bien A ver si ahora Me dejan Limpiar eso Vale Porque es como que Estaba más centrado En lo de Uy, no te lo he puesto Estaba más centrado En lo de deshacerse De esas cosas Que nada Así que supongo Que tiene cierto sentido Leina ¿Qué tal? Hola Rangu Gracias por hacer La depresión Más llevadera Mucho ánimo Fuerza Vale La puerta de la cámara Fiorífica Vamos allá Vale ¿Se ha despertado? Ahora solo me queda Borrer el círculo Mágico No No se ha despertado Venga ¡Bien! ¡Por fin! Joder macho Le ha costado Me cago en la puta Está manchado de sangre El trapo No tendré que ir A buscar Para limpiar más ¿No? Técnicamente ya no son Círculo mágico Así que no creo que importe Pero No sé si va a llegar Mucho más Este trapo Vale Tarda dos años En moverse una vez Yo quiero Pero en principio Si quieres limpiar cosas Controla ¿Cómo? Contrata una chacha ¿Qué? Bueno, ya está ¡Uf! Vale Ahora ¿Qué hacemos? Por fin he terminado Ya está todo Tita Ahm Abuelita Creo que voy a tener que huir ¿Qué? ¿Qué lo has hecho? Mierda Toco huir ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Sí, muy lento! ¡Ah! 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 ¡Coño! Vale, ¿a dónde voy? 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 Joder, está muy cerca Vale Ahm Estoy yendo muy rápido A la habitación de la abuela ¡Ah! Me pilló Lo siento, gente Cuesta Encima tengo la muñeca Que ya no doy Ah, qué mal Vale, a ver si me han hecho Un autosave Estaría muy bien Ahm Uy, perdón Vale Es que esta Normalmente No corre él Normalmente O sea, corre él Me refiero No corro yo Entonces me ha dejado ¡Joder! Está igual de cerca Joder Pues normalmente Él da un pasito Mientras yo no puedo hacer nada Y esta es la única vez En todo el juego En la que no lo ha dado Lo cual me ha hecho perder tiempo Vale ¡Ah! Como no sé cuándo va a empezar a correr Pues me quedo jodido Vale Joder, macho Vale Yo intento ir a la habitación De la abuelita Pero me está A cost... Oye, que me pueda matar en diagonal Me parece mal ¿Vale? No me gusta que me pueda matar en diagonal A ver Cargar partida Como no sé cuándo va a empezar a correr exactamente Siempre me choco Ah, me he vuelto a chocar ahí ¡Uy! Le llevo como mucha... No Le llevo ventaja Pero la perdí toda automáticamente Creo que está hecho para que me siga Justo al lado Vale ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Vete a la mierda! ¡Aaah! Por Dios Ni siquiera sé si tengo que ir ahí La verdad La verdad es que estoy yendo por ir Podría intentar huir de la casa Pero no creo que eso sea buena idea Ah... Vale Además las otras veces me decía por ahí no Cuando lo intentaba Así que... Supongo que tal Vale No tengo la mano para intentar esto muchas más veces No os voy a mentir La verdad La verdad es que estoy sufriendo Pero bueno ¡Vamos! Venga Dime qué sirve Por favor Espero que se esté cargando una escena ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡The pain! ¡The unbearable pain! Abuelita Cuéntame una historia ¿Qué te dijo que entraras? Vuelve a tu dormitorio y duerme Me da mucho miedo dormir solo Me dan ganas de llorar ¿Te imaginas que era mala? Vale, no Bueno, está bien Coge el que más te gusta y tráemelo Yo llevo uno conmigo ¡Ay, que este cuento es famoso! ¿Qué es Caperucita? La pequeña vendedora de fósforos Que también lleva una caperuza Está bien La pequeña vendedora de fósforos está bien Pero es súper triste Es la depresión hecha historia Y rodeados de luz y felicidad Volaron muy alto Más allá de la tierra ¿Y a dónde fueron? Fueron con Dios Allí es donde van las personas tras morir ¿Morir? ¿Qué significa? Cuando alguien muere Es llevado fuera de aquí para siempre Nunca le volverás a ver Sin importar cuando llores por él ¡Deprímela más! Después de la mierda de la niña de los fósforos Suena horrible Moriré yo algún día Moriré la abuelita Está haciendo que la niña Confronte su mortalidad De forma un poco cruel Y brutal Pero vale Algún día tendrás que saberlo ¿No? En fin Lo haré Nadie evita la muerte Todos moriremos algún día No Abuelita No mueras No me dejes sola Pequeña Yo tampoco quiero dejar a Marcia sola Si no PewDiePie se deprimirá Pero un día ocurrirá No se trata de quererlo ¿No? Y habrá mucha sangre Y me saldrán serpientes de los ojos Aunque creo que habrás crecido lo suficiente Cuando eso pase No Resulta que no La has tenido que clavar ¿No? ¿Qué fue eso? ¿Sus recuerdos? No me mates Por favor Abuelita Abuelita Ahora déjame que hable Oh ¿Por qué no le pongo el collar? Mi pobre y pequeña conejita Ah Como estás cerca Sirve Abuelita No mires atrás Pobrecita Recuerda siempre esto Que quienes te aman No importa donde estés Donde estén Siempre te amarán Incluso si desaparecieran de este mundo Su amor seguirá vivo Como las estrellas brillando lejos Donde nunca podrás tocarlas Como el aire rodeándote Donde quiera que vayas Aún sin verlo O la de que me perdí Todo el juego Creo Gracias Lugupe No quiero verte así de triste Pero tienes que aceptar esto Son las cosas buenas y malas Las que tendrás que experimentar Así es la vida Puedes perder Puedes sentir dolor No hay escapatoria Ni donde esconderse Pero tranquila No siempre será así Harás nuevos amigos Encontrarás a tu media naranja Vivirás miles de emociones Y cosecharás cientos de recuerdos Te recuperarás de mi pérdida Ya es la hora He de irme Quizás te hagas más funcita Conforme vayas creciendo Este es el futuro Que deseo ver Este es mi último adiós Gracias doy al destino Por regalarme esta oportunidad Dile que no me mate Ay no le mates Lo mejor que me ha ocurrido En mi vida Ha sido conocerte Me despido Para mi querida conejita No tienes que decir eso Cuando hablas con tu voz Pero vale Abuelita Ea ea No me mates Me da pena Me da pena Pero Tiene un Una cosa Que me inyecta Y me mata O por lo menos Me deja inconsciente Pero creo que después De dejarme inconsciente Me mata Vale La hemos enterrado Guay Podemos descongelar La carne ya No la suya La otra Vale Y esa noche Comí conejo Fin No Ya todo ha terminado Me voy Entonces Tomar Bueno Cuídate No tienes por qué Preocuparte por mi Podré lidiar con todo Lo que se interponga En mi camino Bueno Ya me voy Cuídate tú también Adiós Ya sé que intenté matarte Pero Esta noche Quieres comer conejo No 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 Carol ¿Te gustaría Quedarte aquí conmigo? Y Carol Y Carol Se escapó corriendo Para no morir Fin Wolf and Rabbit Creo que hemos sacado El final bueno Se queda a vivir En la casa de las lolis Pero Creo que hemos sacado El final bueno Creo que vamos bien El danés idiota Ha reportado a la ONU Un delito cometido En este estilo Aparentemente Había otros Finales Según habéis dicho En los comentarios Pero yo no los vi No sé El final obvio Sería el de El de pirarme por la puerta El otro final Sinceramente No sé cuál sería Igual pirarme por la puerta Después de haber aceptado La misión Aunque Rango y Noche de comer Conejo Son amigos especiales Uff Joder El trauma Me cago en la puta Rango estoy teniendo Pensamientos burris No Por dios No Al final Marcia Derroga a Carol Y lo trata Como si fuera su abuela ¿Cómo es droga a Carol? ¿Te imaginas? Me gusta el mejor final Tiene lolis Y entierros ¿Qué cojones? Vale Pues parece Que acabó bien La cosa para todos Ahora Carol Tiene un lugar En el que vivir Aunque muy cerca De su prisión Así que cuidado Y la niña Tiene un sujeto De experimento Y todos Ya no es Loliconero Bueno Au No hay queja ¿No? Bueno Ha habido Algunas partes Ligeramente cuestionables Pero Si no hay pezón No hay funación Nadie Ningún jurado Me condenaría Así Vosotros ¿Qué tal? Me he olvidado de poner anuncios Otra vez todo el vídeo ¿Vosotros qué tal? ¿Contenidos extras? Please ¿Hay contenidos extras? Uh Vamos a verlo Contenido extra Enhorabuena Aquí tienes la sala secreta Como recompensa Hay contenido adicional Para quien haya completado El final verdadero Por favor No captures Retransmitas O grabes este contenido ¿Entendido? No lo voy a hacer Si el juego Si el juego Amablemente Me pide Que no enseñe Esta parte especial Línea 2X Se siente mucho mejor Una cosa es Cuando el juego Es como un exorder Y me dice No grabes nada del juego Confiesa su gusto Por el lolicón Y pide ayuda Pero esta que es Una especie de final extra Una extra Esto ya si que lo justo Es que me lo guarde Además me da miedo Que sea el lolicón Me da mucho miedo Que sea algo Que no se pueda enseñar aquí Se siente decepcionado MBTI es un test De 16 personalidades Ah si Eso lo hice hace muchos años ¿Cuál era? Espérate Creo que lo guardé Sí Vale Soy lógico Y NTP A El tipo de personalidad Y NTP Es bastante raro Y representa Solo el 3% De la población Lo cual es definitivamente Bueno para ellos Ya que No hay nada Que los ponga más descontentos Que ser comunes Los NTP Se enorgullecen De su inventiva Y su creatividad Su perspectiva única Y su potente intelecto Conocidos generalmente Como el filósofo O el arquitecto O el profesor soñado Los NTP Han sido responsables De muchos descubrimientos Científicos A través de la historia Más bien No son furros Furros son animales Antropomórficos Los humanos bestia No son animales Antropomórficos En la mayoría De fantasías Pero Son semi-humanos Con los elfos Y los enanos Ojo Pero Piensa en esto Los humanos Son animales Son animales Con forma de humano Ergo Animales antropomórficos ¡Pum! ¡Sois furros! Soy un pachazo trágico ¿Veis? ¡Ah! ¡El poder de la lógica! Os volví furros Con la lógica ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Todos somos furros! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Rego me hizo furro! Votación para esto Yo creo que son las revistas Del principio No, no, no De hecho lo voy a Lo que sí os voy a dar Será Mi reacción Para que os dé más rabia todavía Me gusta ser furro Ahí estamos Vale Entonces Ahora que ya no Que ya no veis nada Voy a ver Voy a ver Que hay ahí Entrar ¿Eso ha sido real? ¿Eso ha sido real? ¿Eso me ha llamado la atención? Vale Esto es para verlo un rato No quiero ser tan cruel Pero esto sí que lo quiero mirar ¿Qué es esto? Soy un payaso trágico Pues la verdad es que está interesante Uy, ¿y se ha puesto? Vale, 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 vale Entiendo Vale, pues No quiero ser cruel Así que os voy a dejar Más o menos por aquí ¡Vad por los cojones! ¡Te he hecho mierda! Tengo que descansar la muñeca Raúl viendo Me gusta Aún lo podemos ver En el reflejo de tus gafas Suerte Distirniéndolo ¡Oh, Dios mío! Se está quitando la ropa No es cierto Vale ¿A quién le hacemos una raid, chicos? ¿A quién le hacemos una raid? Una raid Una raid ¿A quién le hacemos una raid? Me gusta saber Que también te gustan las lolis Que no No eran lolis Bueno, a ver Hay cosas Pero no son lolis ¿Pero qué hay? Si os lo digo Estaría yendo en contra De los deseos Del creador del juego Rangu Veo tus pezones Pues ya sabes qué hacer A poti A pazos Alguien así Que no tenga mucha gente Podría estar bien A ver Vamos a ver Si hay alguien Con poquita a poquita gente Mira Hay una persona dibujando Con 21 espectadores Vamos a echarle Vamos a echarle gente encima ¿Qué decimos, chicos? Que no sea nada de lolis Ni de furros Por favor Que en Twitch Sí que nos cierre el canal Raid ¿Qué decimos? Conozco a alguien Que no sé Qué tanto prioriza streamear Ya decía Respetar los deseos Del creador Y Rangu Son amigos especiales Comer conejo Venga Decid todos Comer conejo Me gusta Comer conejo Vamos allá Y En cuanto esto llegue Si le apetece Inicia Raid Inicia Raid Venga Vamos allá Espero que esté en... Sí, español Va a llegar Está llegando Está llegando A ver Ya lo estoy editando ¿Tú sabes la cantidad de comentarios Que me dejaban Con respecto de que no me pagan suficiente Para... Suficiente Va a dejar ¿Se está dando cuenta? ¿Por qué no dices eso? Oh ¿Ahora, ahora? Oh Oh Rangu Nangu streamer Muchísimas gracias Por... Por... Por la raide Por la raide ¿Qué decís? Comer conejos Comer conejos Pero prueba Hola, hola ¿Qué tal? El que estabais haciendo... Pone uno Ay, me asusté Para que no parezquéis bots Por favor ¿No parezquéis bots? Decirle que no sois bots No os preocupéis Pero porque coméis conejos Gente Un besazo ¿Eso no tiene doble sentido? No, no No iba con doble sentido Bueno Gente Os quiero Adiós Me alegra mucho Haber sacado el final bueno En esencia Seguro que los otros No eran así de bonitos Así que Chao No No